Bien, aquí dice notación de flechas curvas. Vamos a utilizar a lo largo de todo el semestre la notación que mostramos en esta imagen. Dice acá que esta notación muestra el movimiento o flujo de los electrones. Un par electrónico cuando se mueve se representa por una flecha completa. Cuando digo flecha completa, me refiero a que la punta de la flecha es la punta de una flecha completa. Mientras que cuando se mueve un electrón se muestra una media flecha. Mediante este tipo de flechas vamos a representar entonces tanto los movimientos electrónicos de resonancia como los movimientos electrónicos dentro de una reacción química. Ejemplo. En la parte de la izquierda tenemos el metanal, que es un aldeído, grupo funcional aldeído. Recuerden por favor ir aprendiendo los grupos funcionales. Aldeído. Y fíjense que de acuerdo a lo que ya hemos estudiado de resonancia, el par electrónico de tipo pi está migrando sobre el oxígeno y es una flecha completa. Está migrando sobre el átomo electronegativo. De esa manera generamos un carbono electrofílico positivo y un oxígeno aniónico negativo. Ahora, lo de la derecha es una reacción química, no es una resonancia. Es una reacción química entre amoníaco y trifluoro borano. Fíjense cómo el par electrónico del nitrógeno se acopla al orbital vacío del boro, formando un enlace covalente y creando una nueva molécula. En este caso es una flecha completa, porque es el par electrónico completo, que era de tipo N, y que ahora se ha transformado en un enlace sigma. Fruto de esta conexión, el nitrógeno queda con carga positiva y el boro con carga negativa, pero ambos átomos han quedado con octeto completo. Los electrones por lo general siempre se mueven desde una fuente rica en electrones hacia un pozo electrónico cuando hablamos de reacciones químicas. O sea, en la parte de aquí abajo, si ustedes se fijan, el nitrógeno, que tiene un par electrónico que le sobra, lo conecta a un orbital vacío donde hay una deficiencia o pozo electrónico, por llamarle de alguna manera. Y de esa manera creamos un nuevo enlace covalente. Afortunadamente para ustedes, respecto al movimiento de los electrones para una resonancia, hay algunas pequeñas reglas como las que estamos mostrando acá, y que más que aprendérselas de memoria, mi intención es que utilicen el sentido común. Ejemplo, un par electrónico de un enlace N puede migrar hacia otro átomo y transformarse en un enlace doble. O el movimiento al revés, que dicho enlace pi migre sobre el átomo, formándose o transformándose en un par de no enlace. Entonces, estos son los movimientos que convierten un par electrónico en un enlace pi o viceversa. Mientras que la tercera posibilidad es un movimiento de translocación, donde un enlace pi se mueve hacia otra posición sin dejar de ser un enlace pi. Nótese cómo en el caso de aquí abajo, nunca el enlace se transformó en un par electrónico libre, sino que solamente se translocó, o sea, cambió de ubicación. Ejemplo, consideremos la molécula que está aquí abajo y veámosla en el centro, acá. Partamos del centro en esta imagen y vemos que, en primer lugar, esto es un anión, y el par electrónico puede moverse hacia dos lados, que vamos a destacar. Primero, en color naranjo, ¿qué pasa si hacemos el movimiento hacia la derecha? El anión nitrógeno, que vemos acá, transforma su par N en un enlace doble y el par pi migra sobre el oxígeno quedando negativo. O podríamos haber comenzado haciendo un movimiento hacia la izquierda, que el par electrónico se mueva en el sentido izquierdo, color verde, formándose hacia acá un enlace doble y este enlace doble transformándose en un par de no enlace sobre el oxígeno. Así que, da lo mismo como se parta en una estructura de resonancia, lo importante es que sean estructuras de Lewis válidas. Y recuerden que cuando digo estructuras de Lewis válidas, me refiero a, fundamentalmente, a no dejar átomos del periodo 2 con octetos expandidos. No puede quedar ni un carbono, nitrógeno, oxígeno, con octeto expandido, porque son del periodo 2, así que no pueden tener más de 8 electrones de valencia. Recordar, y aquí voy a destacar algunas cosas ya que son importantes, como que las formas de resonancia son imaginarias. Todas representan a la molécula al mismo tiempo. Y solamente difieren en la posición de los electrones pi y de los electrones n de no enlace. Por ningún motivo, ustedes van a romper enlaces sigma, mucho cuidado. Ya dijimos que si mueven un enlace sigma, están rompiendo enlaces. Las estructuras de resonancia deben ser formas de Lewis válidas. Aquel que dije, un carbono con octeto expandido o algo parecido, está mal. Ya no puede ser. Desde el punto de vista de la energía, dice acá que las diferentes formas de resonancia no tienen que ser energéticamente equivalentes. ¿Qué significa esto? Ya la clase pasada las ordenábamos las distintas formas de resonancia, por ejemplo, de la más estable a la menos estable. Y el criterio más importante para saber si una forma de resonancia era estable o no era el criterio de octeto. Entonces voy a colocar acá ejemplo, criterio de octeto. Las formas de resonancia que no quedaban con octeto completo eran menos estables que las que sí tenían octeto completo. Y el híbrido de resonancia, que es el promedio ponderado de todas las formas de resonancia, es más estable que cualquier forma de resonancia individual, o sea, el híbrido, trata de representar a la molécula de manera global, como un todo. Se utiliza entonces una flecha doble para mover los dos electrones, y también se utilizan paréntesis cuadrados para encerrar a todas las formas de resonancia. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál sería la reacción química entre este anión de tipo amina y el aldeído que estamos mostrando acá en la imagen? Bueno, en primer lugar, esa respuesta, técnicamente lo que está preguntando es ¿cuál es el electrófilo y cuál es el nucleófilo? No olviden que siempre, en toda reacción química, tienen que ser capaces de identificar nucleófilo y electrófilo. Y yo se los voy a preguntar en la prueba, tienen que identificar ¿qué molécula es nucleófilo y qué molécula actúa como electrófilo? De acuerdo a lo que hemos visto en clase, un nucleófilo es una especie rica en electrones. Por tanto, en este caso particular, el nucleófilo es la amina. ¿Ok? Este átomo aminado, este es el nucleófilo. ¿Por qué? Porque es rico en electrones, tiene carga negativa. Mientras que el electrófilo, el electrófilo es el aldeído. ¿Por qué? Si ustedes le trazan una resonancia al aldeído, el carbono ha quedado con carga positiva, por lo tanto concluimos de que el carbono es un centro electrofílico. Entonces ya sabemos que el nitrógeno es un nucleófilo y por lo tanto se va a acoplar al carbono electrofílico. ¿Y cómo se va a acoplar? Bueno, siempre va al movimiento desde donde hay electrones hacia donde no hay electrones. Ataque nucleofílico del anión al carbono electrofílico. Entonces fíjense en lo siguiente, se produce un ataque y el par electrónico migra sobre el oxígeno. Y de esa manera hemos generado como producto una especie que es anión, pero donde los obstetos siguen completos, solamente que es una especie aniónica. Por lo tanto, si la reacción ahora continuase, una de las posibilidades es que si nosotros le agregamos agua a esto, entonces dibujemos ahí una molécula de agua e imaginemos que esa sería la continuación de la reacción, una posibilidad a continuación es que como hay un anión, este oxígeno podría tomar un protón de la molécula de agua y formar el producto final. Estoy abreviando ahora todo el resto de los electrones y se está liberando un hidroxilo. Por lo tanto, en la prueba, eventualmente, si es que se coloca alguna reacción nueva que no hayamos visto en clase, pero que se pida identificar el movimiento de los electrones, eso sí que lo van a poder hacer. Tal vez todavía no vamos a ir tan allá al hecho de que ustedes sean capaces de crear un mecanismo desde cero, marcando distintas opciones, sino que al menos que sean capaces de trazar o identificar apropiadamente las flechas de movimiento electrónico. Eso sí que tienen que ser capaces de poder hacerlo. ¿Y cómo va el movimiento? Bueno, ya lo estamos diciendo, va siempre de nucleófilo a electrófilo. Perfecto, y desde el punto de vista de la resonancia, no olvidar que siempre, al final del proceso, nosotros vamos a dibujar el híbrido de resonancia. Y el híbrido representa la conectividad sigma y con flechas punteadas, el movimiento de electrones a lo largo de la molécula. Nótese que la flecha punteada va única y exclusivamente por donde pasaron los electrones, que sería oxígeno, a oxígeno. Los electrones nunca pasan por los metil que están aquí abajo. Así que cualquier persona que identifique la prueba de una forma híbrida, que tenga pares electrónicos hacia abajo, eso estaría mal. O sea, nadie podría dibujar un híbrido de la siguiente forma, o identificarlo en la prueba, que tenga los pares electrónicos hacia los grupos metil de abajo. No, porque los electrones no se movieron hacia dichas posiciones. Así que sería un error, ya identificar una forma de esa naturaleza. Y siempre hay que colocar con deltas dónde quedó la carga positiva o negativa, o ambas. Como en este caso, la carga se movió de oxígeno, pasando por nitrógeno y volviendo al oxígeno, por lo tanto, se colocan deltas negativos en cada átomo. Si alguno de estos átomos, y escuchen bien, si alguno de estos átomos hubiese estado siempre con algún tipo de carga, en todas las formas dicho átomo hubiese mantenido una carga, ahí uno coloca un más o un menos a secas, sin el delta, en el átomo que siempre conservó la carga. No entendí, profe. Lo voy a ilustrar inmediatamente con un ejemplo. Imaginen la resonancia, ya un segundo para insertar una página, imaginen la resonancia de un grupo de tipo nitro. Bueno, un grupo nitro, es lo siguiente, voy a dibujar nitro metano. Esa pequeña molécula es nitro metano. El grupo nitro, NO2, tiene esta estructura. O sea, en el grupo nitro, el nitrógeno está positivo y la carga negativa, ya vamos a ver, se deslocalizan los oxígenos. Movimiento de resonancia, ¿qué resonancia harían ustedes? Bueno, por ejemplo, mover el par electrónico del oxígeno a nión, hacia el nitrógeno desfavorecido. Y no lo pueden dejar así porque el nitrógeno quedaría con octeto expandido, por lo tanto, hay que migrar un par electrónico sobre el oxígeno. Después de ese movimiento, vamos a tener que la carga negativa se ha movido hacia el otro lado, quedando ese oxígeno con carga negativa y formándose ahora un doble enlace hacia el oxígeno inicial. Nótese que la carga positiva, sin embargo, sigue quedando sobre el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno acá tiene cuatro electrones de valencia y en estado basal tiene cinco, así que tiene carga positiva. Pero desde el punto de vista del octeto, el nitrógeno tiene octeto completo. Si contamos todos los electrones, acá tiene ocho. Y el oxígeno a nión también tiene ocho en ambos casos. Así que es una molécula que tiene todos los octetos completos, pero cargas internas dentro del grupo funcional. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Es posible que las moléculas tengan cargas internas, pero a pesar de ello sus octetos siguen completos. Bueno, si se fijan el nitrógeno en ambas formas de resonancia, porque no hay más, estuvo siempre positivo. Por lo tanto, si dibujamos ahora el híbrido, tendríamos que dibujar la conectividad sigma, los pares electrónicos por donde se movieron, ojo, que en este caso sería de oxígeno a oxígeno. Nunca hace el metil, para allá no hay movimiento electrónico. Y como la carga negativa está deslocalizada, se coloca delta menos sobre los oxígenos, pero como la carga positiva siempre estuvo en el nitrógeno, ahí va un más, no un delta más, ya, porque el nitrógeno en estricto rigor siempre estuvo positivo. Así que a eso nos referíamos con dejar cargas netas cuando el átomo siempre conserva la carga en todas las formas de resonancia. ¿Profe? Sí, le escucho. ¿Usted siempre nos va a dar la carga inicial? Claro, sí, por supuesto, se tiene que dar el estado inicial, a menos que haya algún problema donde se dé una fórmula y expresamente yo les diga determine la estructura identificándose agonocargas, ya, sería un problema distinto, pero yo les diría, ahora, si solamente es de resonancia y estructural, se va a dar la forma de partida, ya, que en este caso sería una forma que tenía un grupo nitro con cargas internas. Bien, sí, ese es un buen punto, porque si yo les estoy dando la forma inicial, ya, ustedes dicen, bueno, la carga neta es cero, por lo tanto, en todas mis formas de resonancia, sean dos, sean tres, o las que sean, la carga neta tiene que seguir siendo cero. Si no les da así, quiere decir que están haciendo algo mal, están creando una forma de Lewis que es errada. Ahora, yo también les podría dar una forma inicial que tiene carga neta negativa, por lo tanto, todas las estructuras de resonancia tienen que tener carga menos uno, o al revés, si es que le doy algo inicial con carga positiva. bien, permítanme entonces devolverme al apunte, veamos aquí abajo, tenemos una estructura inicial de tipo imina, cuando digo imina, grupo funcional imina, es un nitrógeno con doble enlace, con carga positiva sobre el nitrógeno. Ahora, observen lo siguiente, el par electrónico de tipo pi se está moviendo sobre el nitrógeno y por lo tanto está quedando neutro y está quedando una carga positiva en el carbono que está acá al medio. Por lo tanto, la última estructura posible es que el par pi, el alqueno, se transloque hacia la posición interna creando un carbono terminal positivo. Ya, tenemos tres formas de resonancia. ¿Cómo las clasificamos ahora de manera sistemática? ¿Qué es lo que hacíamos en la clase pasada? Bueno, ¿cómo sabemos en otras palabras cuál es la más estable de todas estas tres y cuál es la menos estable? Hay algunas reglas que ya se las expliqué en la clase pasada pero que aquí también aparecen sistematizadas como que, por ejemplo, dice octetos completos para los elementos del segundo periodo. O sea, la estructura más estable en otras palabras es la que tiene todos los octetos completos. Entonces, no olvidar la regla más importante para clasificar si algo es estable o no es la regla del octeto. Cuando algo tiene octeto completo es estable. Entonces, veamos acá, ya tenemos que hay tres formas y fíjense que en caso que no haya octeto dice aquí que el carbono solamente podría quedar electrón deficiente. Nótese, electrón deficiente y dice acá seis electrones. ¿Qué significa eso? Significa que en caso de no poder dejar todo con el octeto completo, el que puede quedar con octeto deficiente es el carbono. Solamente él. Ustedes dirán, ¿por qué no el nitrógeno, el oxígeno o el flúor? Porque todos esos átomos son electronegativos y como son electronegativos nitrógeno, oxígeno y flúor no van a poder quedar con carga o mejor dicho con un octeto deficiente porque ellos atraen electrones hacia sí. Ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo ahí en la primera estructura el nitrógeno está positivo? Sí, pero estamos hablando del octeto más que de la carga. Observen que en la primera ya estructura todos los átomos tienen octeto completo incluyendo el nitrógeno positivo. Si le contamos tiene 8 electrones en total el nitrógeno positivo. Tiene un enlace doble aquí dirían 4 más 2 simples serían 4 más así que tiene 8 electrones en total. Por lo tanto la estructura 1 es la más estable. ¿Ok? Tiene una estructura 1 una estructura 2 y una estructura 3. Entonces la 1 es mucho más estable que las demás porque todos los átomos repito tienen octeto completo. Ya, las otras 2 tienen carbonos que no tienen octeto completo. Las otras 2 entonces tienen carbonos con octeto deficiente de 6 electrones. Por lo tanto 2 y 3 son menos estables. ¿Cómo ahora podemos clasificarlas entre ambas? Decíamos la clase pasada que cuando hay cargas opuestas lo normal es que las cargas opuestas se atraigan por lo tanto contra más cerca estén mejor. En este caso tenemos un puro tipo de carga así que no podemos utilizar el criterio de cargas opuestas. También hablábamos del criterio de enlaces. A mayor número de enlaces dobles o triples mejor. Bueno, no podemos discriminarlo así porque 2 y 3 tienen ambas solamente un enlace doble. Pero leamos primero las reglas antes de decirles cómo es que podemos discriminar entre ambas. Dice acá segunda regla de estabilidad de preferencia tener un mínimo número de cargas formales y un máximo número de enlaces. Según este segundo criterio ¿hay alguna diferencia entre la estructura 2 y la estructura 3? No porque el número de cargas cargas formales internas es la misma más 1 y segundo el número de enlaces dobles es el mismo un enlace doble sigue descartado. Tercera regla dice que la carga negativa de haberla ya tiene que estar en átomos electronegativos y el orden es el siguiente ¿el orden de qué? De preferencia de estabilidad la carga negativa prefiere estar sobre oxígeno prefiere estar sobre nitrógeno y muy rara vez en carbono ojo muy rara vez en carbono o sea los carbonos toleran mejor ¿qué cosa? cargas positivas bueno en este caso no hay esa diferencia porque en ambos casos la carga positiva está sobre un carbono 4 cuando hay cargas opuestas ¿ya? cuando hay cargas opuestas nótese lo siguiente dice que la forma más estable es la que minimiza la separación de cargas o sea que mantiene las cargas formales lo más juntas posibles pero aquí no es el caso ¿por qué? porque no hay cargas opuestas solamente es positiva entonces ¿qué regla aplicamos si no está en ninguno de los casos anteriormente descrito? una regla nueva que yo les voy a mencionar que habla de la estabilidad de los carbocationes lo vamos a dibujar aquí al lado la estabilidad de carbocationes ¿profe? ¿profe? sí ¿en la regla 2 cuando dice y máximo número de enlaces se refiere a enlaces dobles y triples? ¿no simples? exacto claro efectivamente porque el entramado sigma no se toca así que se refiere solo a enlaces dobles y triples ok bien estabilidad de carbocationes ¿cómo los clasificamos los carbocationes desde el más estable al menos estable? se sabe que el orden es el siguiente carbocation terciario llámese un carbono unido a 3 carbonos es más estable que un carbocation secundario que tiene unido 2 carbonos y eso es más estable que un carbocation primario que solamente tiene un vecino ok entonces el primero se llama terciario secundario y primario ese es el orden experimentalmente que sabemos tienen de estabilidad el terciario es más estable que el secundario y ese más estable que el primario entonces ¿hay alguna diferencia respecto a esto que estamos mostrando acá en la parte de abajo? sí porque la estructura 2 romano tiene un carbocation de tipo secundario lo voy a poner así C C que significa carbocation secundario mientras que la estructura 3 tiene un carbocation primario entonces ahora sí podemos diferenciar entre ambos la estructura la estructura 2 es más estable que la estructura 3 ya y lo vamos a marcar para terminar la idea acá sería el orden 2 mayor que 3 así que ahí tienen una nueva regla que nos daban el apunte para que la tengan en consideración cuando resuelvan estos problemas y para no dejar la idea colgando alguien ya debe estar pensando probablemente pero ¿y qué pasa si yo tengo distintos aniones ya en un mismo átomo ya dijimos que los aniones prefieren estar en oxígeno nitrógeno o en cualquier otro átomo electronegativo como azufre como clorobromoyodo como fósforo ok pero el carbono es el peor ahora ¿qué pasa si la carga negativa en algún problema que yo les dé esté siempre en el mismo átomo en un átomo de carbono bueno el carbono no es muy bueno soportando cargas negativas y el orden es el siguiente en el caso de los carbañones sabemos que el orden de estabilidad es al revés un carbañón primario ya y dibujemos ¿no es cierto? ¿cómo sería? un carbañón primario es más estable que un carbañón de tipo secundario a ver aquí hay un error me estaba dibujando un carbono de masa ahí sí un carbañón primario es más estable que un carbañón secundario y obviamente eso es más estable que un carbañón terciario ya así que en el caso de los aniones es al revés los aniones primarios son más estables que los secundarios y eso son más estables que los terciarios ¿profe? sí ¿y eso de los carbocationes y carboniones es un carbono central unido a otros carbonos o también puede ser nitrógeno o flúor oxígeno? sí buena observación puede ser otro heteroátomo yo lo dibujé así para que se entienda el concepto de primario secundario o terciario pero más que tal vez verlo así podrían verlo con la cantidad de hidrógenos o sea un carbono terciario es el que no tiene hidrógeno sobre sí el secundario tiene un hidrógeno y el primario tiene dos hidrógenos así que si lo ven desde el punto de vista de los hidrógenos da lo mismo a que esté conectado nuestro carbono gracias ya ok entonces en la parte de aquí abajo tenemos otro problema muy interesante porque tiene varios átomos distintos a carbono varios heteroátomos y vamos a ir secuencialmente ya vamos a ir gradualmente viendo primero el movimiento de las flechas fíjense cuando el oxígeno dona su par electrónico para formar acá un enlace pi tiene que migrar un enlace pi del carbono porque si no el carbono central nos queda con octeto expandido entonces se forma un enlace pi migra o se transloca el enlace pi hacia el nitrilo grupo funcional nitrilo y finalmente el enlace pi del nitrilo migra sobre el nitrógeno y nos quedaría una carga positiva en el oxígeno y negativa en el nitrógeno luego ¿qué podemos seguir haciendo? bueno podríamos hacer un movimiento de devolución pero de a poco o sea el par electrónico de tipo nitrilo vuelve sobre el carbono tenemos así entonces que se forma un enlace triple y para que nuestro carbono no quede expandido su enlace doble migra al carbono central quedando así un carbañón bueno nuestro carbañón puede ahora formar acá un enlace doble al mismo tiempo que el par pi migra sobre el oxígeno al mismo tiempo que la carga o perdón el enlace pi migra sobre el nitrógeno dejándolo con carga ya y tendríamos la estructura D ¿qué puede ocurrir en la estructura D ahora? una translocación donde el par doble migra el par pi ¿no cierto? migra sobre el carbono y de esa manera generamos un carbocatión central estructura E ¿ya? entonces primero quiero que ustedes lo vean ya 30 segundos para que lo vean y piensen un poco si es que hay alguna que tenga octeto completo o si todas tienen octeto completo entonces se los voy a maximizar analícenlo unos 30 segundos vean si es que logran identificar octetos completos octetos incompletos ¿no? el saludo estás otra escığased es que se llame lo es que es que se fuera hacer lo es porque nuestra Ok, creo que fue suficiente, entonces fíjense en lo siguiente, en la primera estructura claramente hay objetos completos, y ahora no se preocupe, lo vamos a ver ahora gradualmente, y ya quiero que vayan haciendo este ejercicio, porque yo sé que cuando uno explica las cosas, es como que yo voy pensando por ustedes, ya, y no es la gracia, reponen que la prueba ustedes van a tener que razonar por sí solos, así que si uno piensa un poco, claramente la estructura A tiene todos los objetos completos. Ahora, ¿qué pasa en la estructura B? Yo sé que aquí a alguien le pudo haber causado sospecha del oxígeno, ¿ya? Pero el oxígeno también tiene un objeto completo, pero ¿cómo? Sí, está positivo, pero el octeto sigue siendo completo, si ustedes cuentan los electrones totales, los de la C más el par, también da 8, tiene carga positiva, porque tiene 5 electrones de valencia, pero el octeto es completo, y el nitrógeno, profesor, también está con octeto completo, ya, así que en A y B tenemos octeto completo, ¿ya? En C, si ustedes ahora cuentan, en el oxígeno se ve igual, ¿y qué pasa con el carbono? El carbono también tiene octeto completo, pero ¿cómo? Ya, hay algo aquí, yo lo voy a dibujar aquí por única vez, pero mucho cuidado, ya, yo no voy a estar dibujando las estructuras así desarrolladas siempre. No olvidar que esos carbonos tenían hidrógeno, así que si alguien no lo tenía en mente, cuando cuente en el carbono de la estructura C, probablemente llegue a una conclusión equivocada, ya, o en las estructuras de abajo también, así que cuidado, ya, estos carbonos que están acá son carbonos dibujados con la notación de línea y ángulo, por lo tanto hay hidrógenos implícitos que no estaban dibujados en la estructura, así que un tip para la prueba, no olvidar eso, no olvidar los hidrógenos implícitos en la estructura, ya, así que mucho cuidado. Bien, entonces vamos gradualmente, les acabo de decir que en C, también hay octeto completo sobre el carbono central. Ahora vamos a la D, y aquí ya hay algunos que han respondido bien, ya estoy viendo aquí las respuestas de ustedes. Muy bien, en el D sí hay un octeto incompleto focalizado en el carbono, así que lo vamos a marcar. Ahí tenemos un octeto incompleto. ¿Y qué pasa en la E? También, ya, en la E también tenemos un octeto incompleto sobre el carbocatión, así que tenemos dos carbocationes, un carbocatión de tipo terciario y un carbocatión de tipo secundario, así que voy a marcar eso ya como carbocatión secundario, y este acá, carbocatión secundario también, ya porque está conectado a dos átomos distintos a hidrógeno. ¿Pero cómo secundario? Bueno, el primero es secundario porque tiene un enlace doble hacia nitrógeno y un enlace simple hacia carbono, ya, así que es terciario, terciario, perdón, ya aquí, puse secundario, carbocatión, terciario. Ahí sí, ya, así que, para que lo corrijan, por favor. Entonces, repito, el primero es terciario porque tiene tres enlaces a uno doble hacia un nitrógeno y un enlace simple hacia carbono, pero no tiene hidrógeno, así que es un carbocatión terciario, no tiene hidrógeno. Mientras que el que está acá al medio tiene dos enlaces hacia cosas distintas de hidrógeno, tiene solo un hidrógeno, que recuerden, no está dibujado, así que es secundario. Ya, entonces, en base a esto, fíjense, voy a hacer el análisis bien gradual para que ustedes vayan pensando conmigo, las peores estructuras son la D y la E. Son las peores. ¿Por qué? Porque no tienen octeto completo sobre el carbono. Ya, ahora piensen en lo siguiente. ¿Cuál otro criterio había después del octeto? Bueno, que de preferencia la carga positiva estuviera sobre carbono, las cargas negativas sobre heteroátomos como nitrógeno. En este caso se cumplen ambos criterios. Ya, otro criterio. Que hubiese una mayor cantidad de enlaces múltiples. Ya, ¿cuántos enlaces dobles tiene la D? Dos enlaces dobles. ¿Cuántos tiene la E? También tiene dos. Dos están empatadas. ¿Cuántas cargas tiene la D? Dos cargas, una positiva y una negativa, y la E también. Dos cargas. Pero pregunta, ¿dónde las cargas están más cerca? ¿En la D o en la E? Según lo que ustedes ven acá es más o menos evidente y no es tan difícil darse cuenta de que en la D, ¿no es cierto? Las cargas están más cerca. Así que la D es más estable que la E. ¿Ok? En la E el carbocation es secundario. Así que la D es más estable que la E. Así que ya tenemos una conclusión, que la vamos a ir escribiendo aquí al margen, ya, de que la forma D es más estable que la E. Pero, ya lo acabo de decir, estas dos son las peores. Ahora vamos a analizar las mejores, las de arriba. Ya, aquí inmediatamente hay una diferencia que llama la atención. Las tres son octeto completo. Las tres formas tienen octeto completo. Ya sé que no hay ninguna diferencia desde ese punto de vista. Pero, ¿qué pasa con las cargas? Bueno, la estructura A, la estructura A no tiene cargas. Por lo tanto, la estructura A, que no tiene cargas, es la más estable, obviamente. ¿Ya? Entonces tenemos que ver qué ocurre con B y C. Entonces tenemos el siguiente orden tentativo. A es más estable que B y C. Y eso va a ser más estable que D y E. Entonces, ahora aquí está el desafío. ¿Cómo ordenamos B y C? ¿Ya? Ambas tienen la B y la C octeto completo. En el primer caso, la estructura B, ya, la estructura B tiene una carga positiva sobre el oxígeno. La estructura C también. Segunda observación. La estructura B tiene carga negativa en un nitrógeno. Mientras que la C tiene la carga negativa en un carbono. Ya, ahí tenemos un problema. Porque dijimos que las estructuras preferían tener la carga negativa, ¿dónde? En un heteroátomo electronegativo. ¿Cómo cuál? Como nitrógeno, como oxígeno, como un halógeno o lo que sea, pero no carbono. Por lo tanto, la C es menos estable que la B. Entonces, el orden sería A es más estable que B, más estable que C, y eso más estable que D y E, ya que son las que tienen octeto incompleto. Entonces, se fijan con un análisis secuencial, lógico, paso a paso, ustedes van a ir clasificando las formas de resonancia de la más estable a la menos estable. Y podemos hacer esta clasificación para cosas que no tengan nada que ver con resonancia, si también podemos comparar también pares de moléculas, donde lo que nos interesa es saber cuál es la reactividad, y es lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, y lo mismo que les acabo de mencionar, está escrito en inglés acá en la parte de abajo, donde van analizándolo de manera secuencial, acerca de cuál estructura trangrede las reglas que acabamos de ver, y aquí se muestra de la que no trangrede ninguna regla, a la que rompe todas las reglas, que sería la E. Y ahí finalmente llegan al orden de que la A es la más estable, que la B, lo mismo que acabamos de decir recién. Bien, ahora entonces vamos a dar un salto un poco más allá de la resonancia, y el saltito es cómo clasificar moléculas distintas en base a un criterio de energía. Pero primero, ¿para qué querríamos hacer algo como eso? Bueno, porque si ustedes son capaces de clasificar las moléculas en cuanto a energía, o sea, si son capaces de decir qué molécula es más estable que otra, están prediciendo reactividad química. Lo cual es muy importante para efectos biológicos, cuando uno quiere saber cómo es que una determinada biomolécula se acopla a otra, etc. Es muy importante ser capaz de predecir un mínimo de reactividad química, y ese es mi objetivo, me enelo que ustedes tengan algo de este criterio para que el día de mañana no vean ya la bioquímica de una célula, por ejemplo, como algo incomprensible, sino como algo que tiene una perfecta lógica, donde las moléculas van reaccionando de manera lógica y coherente, unas con otras, y de manera ordenada, secuencial, con principios, con reglas, con leyes, ¿ok? Entonces, fíjense en lo siguiente, vamos a tener que una molécula, ya una molécula de alta energía potencial, es muy reactiva, ¿ya? Así que mucho cuidado, y una molécula estable es una molécula que tiene poca energía, ¿ok? Eso en términos generales. Vamos a decir que esa es la relación entre energía y estabilidad. Vean lo que dice acá. Analizar la energía de una estructura nos permitirá determinar las energías relativas de las contribuciones de la resonancia. Ya lo estamos haciendo eso. Segundo, determinar qué reacción procederá más rápido. Eso es muy importante, porque si ustedes son capaces de saber cuál molécula es más reactiva, las más reactivas reaccionan primero. Tercero, determinar la posición de un equilibrio químico. O sea, saber si la reacción, química general, equilibrio químico, está desplazada hacia los productos, o está desplazada hacia los reactantes. Y este diagrama que tenemos acá es bastante bueno, porque nos permite seguir una racionalidad para clasificar las moléculas por estabilidad o falta de estabilidad. Y es muy parecido a lo que hacíamos recién de análisis de formas de resonancia. La única diferencia es que se incorporan algunos pequeños criterios adicionales, que no son tantos, ya son pocos. Primero, lo más importante, como siempre, ver cuál estructura tiene octeto completo o incompleto. Bueno, las estructuras con octeto completo son las más estables. O sea, lo que dice acá, la pregunta la están planteando al revés. Dice, ¿hay alguna molécula con octeto incompleto? Si la respuesta es no, vamos primero por las flechas verdes. Si la respuesta es no, quiere decir que dichas moléculas son estables. ¿Qué pregunta nos haríamos a continuación? ¿Hay alguna molécula con cargas formales? Si la respuesta es no, o sea, si son moléculas neutras, con carga neta cero, ¿eso qué significa? Que dicho tipo de molécula, que no tiene octeto incompleto, que no tiene cargas formales, son las moléculas más estables de todas. ¿Ok? Y aquí dice, relativamente estable, de baja energía potencial, poco reactiva. O sea, ese es el mejor caso y el caso que no siempre va a ocurrir. Ya. Pregunta, ¿y si hay octeto incompleto? Concluimos de que son estructuras de alta energía potencial, reactivas, ¿ok? Inestables. ¿Cuáles son los casos típicos de octeto incompleto? Los carbocationes y el átomo de boro. Ya aquí no confundir esa B, se refiere a boro. Recuerden que el boro puede existir con un octeto incompleto de 6 electrones. Ya, pero ¿qué pasa si todos los octetos están completos? La segunda pregunta que ustedes se hacen es, ¿hay alguna carga interna? Suponen que sí. Bueno, ¿cómo diferenciamos una estructura química de otra? O sea, recuerden, nos estamos olvidando un poco del tema de la resonancia y estamos comparando ahora moléculas distintas. Tienen que recurrir a estos pequeños criterios que están acá, donde observen lo siguiente. El criterio de resonancia es uno de los criterios. O sea, para poder hacer el análisis, tienen que ver si es posible aplicar algunos de los criterios que se está mencionando acá al par de moléculas que estamos comparando. Porque no siempre va a ser posible aplicar todos los criterios al mismo tiempo. No, y sería más complicado el análisis. Para fortuna de ustedes, casi siempre cuando uno ve que hay dos moléculas distintas con carga formal, por lo general solo uno de estos criterios se aplica para poder diferenciarlo en cuál es más estable y cuál es más inestable. ¿Ok? Los criterios son el de resonancia, ya ese es uno, el de electronegatividad, el de tamaño atómico, el de hibridación y el de efecto inductivo. Ok, entonces los vamos a ir explicando con ejemplos concretos que están dentro de este mismo apunte. Dice acá que los parámetros más importantes para determinar estabilidad son, primero, el parámetro de octeto, y segundo, el parámetro de carga. ¿Ya? Según el reloj quedan cinco minutos para recreo, ya, así que cierro la idea, ya, y damos en cinco minutos más el recreo, porque vamos a hacer una pausa a la hora. Entonces, observen estas dos moléculas. Insisto, por favor, cuidado, ya, con este ejemplo salimos de recreo, pero insisto, son moléculas distintas, no son formas de resonancia, así que no se vayan a confundir. Primero, una molécula carbocatidón terciario, segundo, una molécula neutra. ¿Ok? Sí, la primera. ¿Dónde? En el carbocatión. ¿Qué octeto tiene? Seis electrones. ¿Qué carga tiene? Más uno. Pero, profesores, un carbocatión terciario son estables. Bueno, no importa. El problema es que acá tenemos un octeto incompleto, así que necesariamente esto es mucho más inestable y reactivo que la molécula de al lado. O sea, la molécula de al lado, por lejos, es la más estable, o sea, la de baja energía potencial, la poco reactiva. ¿Por qué? Porque la de aquí al lado tiene octeto completo. Lo mismo pasa aquí abajo, nótese lo siguiente, tenemos una estructura de tipo amonio y una estructura de tipo amoníaco. ¿Ok? Y a la derecha, aquí hay otro ejemplo, así que cuidado, tiro esta línea acá. Aquí hay una molécula de tipo nitrógeno negativo, o sea, un anión, y una molécula amoníaco. Y la pregunta, ¿qué pasa con el octeto? Todas tienen octeto completo. En los dos ejemplos, estos son dos ejemplos separados, la primera tiene octeto completo de tipo amonio, y el amoníaco también. El amiduro, que ese es el nombre del NH2, también está con octeto completo y el NH3 también. Lo voy a dibujar para que lo vean, ya si es que alguien tiene dudas, porque ahí ustedes lo que tienen es esto. Ya una estructura del UV que no es difícil para ustedes obtener. Nótese, carga positiva, pero tiene 8 electrones en total, mientras que el de al lado sería así. Así que, también tienen octeto completo. Por lo tanto, la única distinción es que tienen carga. Por lo tanto, del primer par, ¿cuál es la más reactiva? La cargada. Y del segundo par, la cargada. Esas son las más reactivas, las menos estables, las de mayor energía potencial. ¿Ok? Se fijan, así que no es tan terrible este asunto, siempre vamos a ir obteniendo identificación de moléculas por los criterios de octeto completo y los criterios de carga. ¿Ya? Bueno, a partir de ahora, como voy a dividir el recreo en dos, porque ustedes oficialmente tienen un recreo de 15 minutos, vamos a dividirlo en dos recreos de 10 minutos. ¿Ya? Así que a partir de ahora, yo tengo las 9 y media, tienen 10 minutos de recreo. Pongo en pausa la grabación. Entonces, el amonio es más estable que el hidronio y ese es más estable que este cation H2F. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es menos electronegativo, por lo tanto, la carga positiva se soporta mejor en átomos menos electronegativos. Y para completar la lista, acabo de decir que un carbono incluso sería mejor aún, ya soportando la carga positiva, pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no está incluido en la lista? ¿Ya? Así que lo vamos a dejar ahí entre paréntesis, porque en este caso, si solamente lo analizáramos por carga, ya tenemos que recordar que este carbono positivo es un carbogatión con octeto incompleto, así que en realidad sería el peor. ¿Ya? Pero como si analizamos las cargas, si tuviera octeto completo, sería mejor. ¿Ya? Así que cuidado. Y vamos a ver ejercicios donde lo vamos a aplicar. ¿Qué pasa si el criterio de la electronegatividad no nos sirve para clasificar átomos? Ejemplo, supongan que a ustedes les piden clasificar los átomos que están aquí abajo a la derecha. Ya, del más estable al menos estable. ¿Y qué son? Son aniones. Ok, utilicemos el criterio de electronegatividad. No, es muy difícil ocuparlo acá porque todos los halógenos son muy electronegativos. Así que no nos serviría como criterio para poder clasificarlos del más al menos estable. ¿Qué criterio ocupamos? Como son ambos, todos, perdón, como son aniones monoatómicos, podemos ocupar el criterio de tamaño. Bueno, me explico. El átomo de yodo, ya el átomo de yodo, que lo voy a dibujar acá, es uno de los átomos más voluminosos. Mientras que el flúor, ya el flúor, a ver dibujemos lo mejor al otro lado, ya aquí voy a dibujar el yodo, que es voluminoso. Mientras que el flúor es un átomo pequeño. De hecho, el flúor se caracteriza por ser muy similar en tamaño al hidrógeno. El flúor es el único átomo que es parecido al hidrógeno en tamaño. Tiene un radio atómico similar. Bueno, en el caso del yoduro, como es tan voluminoso, ¿eso qué significa? Significa que distribuye mejor la carga negativa. En otras palabras, los electrones, escuchen bien, los electrones en la superficie del átomo están más separados. Mientras que en el flúor, los electrones están muy juntos. Y como los electrones están muy juntos en la superficie, por lo tanto, este átomo es altamente inestable cuando se compara con un anión yoduro. Así que esto es lo que se conoce como el criterio de carga. Entonces, cuando un átomo tiene carga negativa, el átomo más estable es el átomo de mayor tamaño. O sea, es el átomo menos reactivo. Recuerden siempre, por favor, asociar esto en sus mentes con reactividad. El átomo yoduro, el anión yoduro, es el menos reactivo. Mientras que el anión fluoruro es el más reactivo. Otra palabra técnica con la que se describe este fenómeno en algunos textos de química orgánica, dicen ellos que el yoduro, ¿ok?, es un átomo blando. Se refieren a lo mismo que estamos explicando recién, que es un átomo grande, es un átomo que puede distribuir mejor la carga en su superficie, ¿ok?, y le llaman átomo blando. Mientras que el fluoruro, como es un átomo pequeño, todos los electrones están amontonados y no se pueden separar unos de otros, le llaman un átomo duro. ¿Ok? Es otro criterio, ya no voy a entrar tanto en detalle, pero que forma parte de lo que se llama la teoría duro-blando de Pearson. Ya, pero por si lo llegan a ver en algún texto, de repente, tal vez con el McMarre, puede que ocupen este término, simplemente hace alusión a lo que estamos explicando recién. ¿Profe? Sí, le escucho. ¿Esa condición sería solamente para los halógenos? Solamente para los aniones, buena observación, ¿ya? Cuando queremos comparar aniones... No, no, te dije halógenos. Sí, pero aquí son halógenos negativos, ¿ya? Así que, mucho cuidado, es buena la observación, este criterio del volumen es para comparar átomos que tengan carga negativa, que no necesariamente van a ser halógenos. Coloquemos un ejercicio de aplicación inmediatamente para que lo entendamos. Entonces, miren, dibujemos el siguiente. ¿Qué pasa si yo les pido comparar en la prueba de esto? Yo les digo, compara estas dos moléculas y dígame cuál es más reactiva. Ya, tenemos dos. Tenemos primero un anión de tipo alcóxido, se llama porque es como un alcohol que ha perdido un protón, o sea, es un alcohol oxidado, se llaman alcóxidos. ¿Ok? Esto sería un etóxido. Mientras que el de la derecha ya proviene de un tiol, un tiol es un SH, es un análogo de alcohol, con una carga negativa, o sea, sería un tiolato. Como viene de un grupo etil, etiolato. Entonces, yo les pido comparar el etóxido con el etiolato. ¿Cuál es más reactivo? Ustedes dicen, ok, ambos tienen octeto completo. Entonces, no puedo compararlo por octeto. Ambos tienen carga negativa. Entonces, tampoco los puedo comparar por el criterio de cargas. Ambos tienen la carga negativa en un átomo electronegativo. El oxígeno es electronegativo, el azufre es electronegativo. Por lo tanto, ustedes dicen, ¿cómo lo hago ahora? Bueno, criterio de tamaño. Entonces, la pregunta es, ¿cuál átomo es más voluminoso? Y ahí ustedes tienen que recurrir a la tabla periódica, que la pueden ocupar en la prueba. No hay ningún problema con eso. Y si ustedes van a la tabla periódica, el azufre es del periodo 3, el oxígeno es del periodo 2, o sea, el azufre tiene 3 capas, es más grande. Entonces, respecto al volumen, tenemos que el azufre tiene mayor volumen que el oxígeno. Entonces, ahora ustedes se comienzan a preguntar, ¿y qué significa eso? Eso significa que el azufre, como es más grande, soporta mejor la carga negativa, o soporta mejor, o distribuye mejor, los electrones en la superficie. De cualquiera de esas maneras se puede expresar. Entonces, esto implica que el azufre distribuye mejor, distribuye mejor, lo cual también se expresa como soporta mejor, o también podemos decir, el azufre separa más los electrones en la superficie. Como hay una carga negativa, esa carga negativa, estamos diciendo que se distribuye mejor en la superficie, es mejor soportada, los electrones están más separados en dicha superficie. ¿Por qué? Porque el azufre es más grande que el oxígeno. Entonces, concluimos, ya, por lo tanto, ¿no es cierto? concluimos que el S- es más estable. Pero como la pregunta era, y ahí le dan bien en la prueba, ¿cuál es más reactivo? Concluimos de, ya, de que por tanto, el O- ya es más reactivo que el azufre negativo. ¿Ok? O sea, por reactividad, ya, este de acá es mucho mayor que el otro. Y le estaba preguntando, ¿cuál es más reactivo? Les puedo preguntar, ¿cuál es más reactivo? O les puedo preguntar al revés, ¿cuál es más estable? Son inversamente proporcionales. Así que, cuidado, lean bien en la prueba, ¿ya? A veces ustedes saben la materia, pero leen a la rápida o no tienen una comprensión lectora lo suficientemente profunda ya y pasan por alto estos pequeños detalles, así que, por favor, cuidado, ya. Solamente estábamos preguntando ¿cuál es más reactivo? El oxígeno es más reactivo porque, al ser más pequeño, distribuye peor los electrones y, por lo tanto, es más reactivo químicamente. Bien, volvemos entonces a nuestro apunte y para cerrar la idea esto de tamaño atómico, vamos a decir que, en el caso de la carga positiva, como es una carga opuesta, el razonamiento es al revés, ¿ya? El átomo más estable es el átomo más pequeño, ¿ok? El átomo con carga positiva más pequeño es más estable, o sea, es menos reactivo que al revés. y aquí hay ejemplos de lo que acabamos de ver recién, ¿ya? Tenemos cargas positivas sobre heteroátomos, tenemos un azufre positivo, un oxígeno positivo y un nitrógeno positivo. ¿Cuál de los tres átomos es más pequeño? ¿ya? El nitrógeno, ¿ya? Es más pequeño. ¿Ok? El azufre es más voluminoso. Nótese que este análisis se hace en el átomo que tiene la carga, ¿no? En toda la molécula, así que no se vayan a confundir, porque yo les puedo colocar un nitrógeno conectado a una molécula gigante y alguien va a decir, ah, ese es el más grande. No, hay que ver el análisis en el átomo, olvídense del resto de lo que está conectado. El nitrógeno es más pequeño, por lo tanto, como tiene carga positiva, es más estable. Es más estable que oxígeno y oxígeno es más estable que azufre. Y cuando tienen carga negativa, es al revés, ¿ya? El átomo más voluminoso es el más estable. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que la estabilidad, dice acá, estabilidad relativa es mayor en el azufre, es mayor en el oxígeno y es mayor en el nitrógeno. Al revés, cuando es carga positiva. ¿Profe? ¿Sí? ¿Una consulta puntual? ¿Da lo mismo el elemento? ¿Siempre que sea con carga positiva o negativa, siempre va a ser más estable el que pueda tener un objeto expandido? No, no, estamos comparando por criterio de tamaño. Ya estamos diciendo que el átomo más voluminoso, cuando tiene carga positiva, es más inestable que el átomo más pequeño. Mientras que al revés, cuando hay carga negativa, el átomo más pequeño es el más reactivo y el átomo más grande es el menos reactivo. O en otras palabras, el más estable. Bueno, lo voy a dejar escrito aquí para que lo tengan presente ya, por ejemplo, en el caso negativo, estamos diciendo perdón, que este sería el más estable. Claro, cuando es un anión. Es un anión, claro, eso significaría el menos reactivo. Entonces, el principio se invierte cuando es un catión genérico, es al revés. Ya, entonces, arriba, vamos a tener que el azufre ya sería el menos estable. Menos estable. En otras palabras, es el más reactivo. Por eso, cuidado, ya, ¿qué es lo que se le esté preguntando en la prueba? Puede que razonen bien, pero lean mal. Yo les voy a preguntar, ¿cuál es? Ordenenlo por estabilidad o ordénenlo por reactividad. El orden va a quedar al revés, así que cuidado. Bien. Tercer criterio dice acá el criterio de hibridación. ¿Para qué sería útil la hibridación? Sí, adelante. Perdón por interrumpir, pero no me quiero clara la diferencia entre por qué con caténeo y por qué con anión eran distintos los ordenes. Ya, cuando tenemos un átomo grande, a ver, permítanme volver a la punta donde estábamos rayando mejor. cuando tenemos un átomo grande como el azufre, ya, el azufre, a ver, espérate un segundo. El azufre es voluminoso. Ya, el azufre es un átomo grande. Por lo tanto, los electrones, imaginemos el siguiente caso, un azufre negativo. El azufre negativo, ¿cuántos electrones tiene en su superficie? Va a tener ocho electrones en total. Ese sería un azufre negativo, ya que va a tener ocho electrones en su superficie, va a ser un azufre anión, bueno, perdón, va a tener siete, ya va a ser un azufre conectado ya a algo más, ya va a ser un azufre negativo, ya que va a estar conectado a algo. Entonces, nuestro átomo que va a estar conectado a algo, tiene carga negativa, ya el azufre es del grupo 6, así que cuando tiene carga negativa tiene siete electrones de valencia como en este caso. Fíjense, es tan grande que se produce una buena separación, ¿ok? Separación de carga. Mientras que si comparamos esto con el oxígeno, el oxígeno es pequeño comparado con el azufre. Entonces, ¿qué pasa con un oxígeno negativo? Bueno, un oxígeno negativo sería algo pequeño y tendría los electrones ya mucho más juntos, ¿ok? Entonces, fíjense, serían electrones juntos. Por lo tanto, tenemos que el azufre sería más estable. ¿Por qué? Porque las cargas negativas están más separadas de la superficie. El oxígeno sería menos estable. ¿Qué significaba eso? Si algo es más estable, significa que es menos reactivo y por el contrario, si algo es menos estable, significa que es más reactivo. ¿Ya? Porque el criterio acá que prima es el criterio de tamaño. Y dijimos que como las cargas opuestas son al revés, en el caso de que haya carga positiva, el análisis es al revés de lo que acabamos de decir. la carga positiva es mejor soportada en un átomo pequeño que en un átomo grande. En otras palabras, los átomos grandes no quieren estar positivos, prefieren estar negativos porque separan muy bien los electrones. Entonces, 10 segundos para que anoten o copien eso. ¿Y el tamaño del átomo aumenta hacia abajo en la tabla? Claro, porque aumenta el periodo, aumenta la cantidad de capas que tiene un átomo, hacia abajo aumenta el tamaño, efectivamente. Entonces, teniendo en consideración entre átomo entre átomo a tu mismo periodo, disculpe. Ahí aumenta hacia la izquierda, ya, entonces, eso se los puedo dejar acá como recordatorio. Respecto al tamaño, tenemos que, el tamaño en la tabla periódica aumenta hacia abajo, ya, y aumenta en un mismo periodo hacia la izquierda, ¿Ok? Eso significa que el tamaño aumenta en diagonal hacia abajo, ¿Ya? El tamaño de la tabla periódica en un mismo periodo aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. A alguien le puede parecer raro ya esto de que el tamaño aumenta hacia la izquierda, pero en un mismo periodo, estamos diciendo, bueno, eso ocurre porque a la derecha aumenta la electronegatividad, por lo tanto, el átomo atrae más intensamente los electrones sobre sí y se contraen, ¿Ya? Y esa es la razón de que hacia la derecha el tamaño se iría achicando ligeramente. Entonces, esto es un buen recordatorio ya de propiedades periódicas de química general. Y estábamos en este criterio, ya el criterio de hibridación y nos estábamos preguntando, bueno, ¿Por qué utilizar el criterio de hibridación? Si la hibridación la calculamos sobre todo para conocer geometrías moleculares. Bueno, porque podemos llegar a una situación donde tengamos que comparar cosas muy parecidas entre sí. Tenemos que tener en cuenta que en un mismo átomo, por ejemplo, en un mismo átomo de carbono, su hibridación puede ser SP, SP2 o SP3. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿Ya? El híbrido SP tiene un 50% de carácter S, el SP2 un 33% y el SP3 un 25%. Como el orbital S es el orbital redondo, es el orbital que está más cerca del núcleo, eso significa que un híbrido SP atrae más fuertemente los electrones hacia el núcleo que un SP2 y que un SP3. Entonces, lo que estamos diciendo es que la electronegatividad, la electronegatividad de un SP es mayor que un SP2 y es mayor que un SP3 para un mismo átomo. Ojo con eso. Esto no nos va a servir para comparar átomos distintos, así que cuidado. Si alguien compara átomos distintos con esto, está mal. Este criterio es para comparar para un mismo átomo, para un mismo elemento. Ejemplo. Tenemos que comparar cuál de estos tres aniones ya es más estable. Entonces, ahí ustedes lo ven, ya cuál de estos tres aniones es más estable. Y ustedes dicen, pero cómo, si son los tres carbonos. Ya está medio difícil de comparar. No puedo aplicar el criterio de tamaño, porque es el mismo elemento, tiene el mismo tamaño, ¿no es cierto? Son los tres carbonos. Alguien puede decir, bueno, las cargas. No, los tres tienen carga negativa, la misma carga, sobre un átomo de carbono. carbono. Entonces, el criterio nos dice de que, en este caso, el primer carbono es un híbrido SP. En el segundo caso, es un híbrido SP2, y en el tercer caso, es un híbrido SP3. El carbono SP, como es más electronegativo, atrae mejor la carga sobre sí, o sea, es más estable que el SP2, y ese es más estable que el SP3. Entonces, aquí tenemos el orden de estabilidad. En otras palabras, ¿cuál es el anión más reactivo? El SP3. Ya, el SP3 sería mucho más reactivo porque sobre sí está la carga en un híbrido SP3. Mientras que el menos reactivo, o el más estable, que es lo mismo, sería el híbrido SP, ya, para carga negativa. Núntense lo que dice aquí abajo. Dice que la carga negativa es estabilizada en gran manera por el carácter S. La carga negativa prefiere estar en un híbrido que se parezca más a un orbital S porque estaría más cerca del núcleo, porque el orbital SP es más redondo, más corto, que el SP2 y ese es más corto que el SP3. Dice acá, los electrones son mantenidos cercanos al núcleo positivo, ¿ok? Por lo tanto, hay mayor estabilidad. Hay mayor atracción electrónica en un híbrido SP que en un SP2 y que en un SP3. ¿Ok? Repito, sería el primero. En otras palabras, el primero, el SP es el menos reactivo. Al revés para la carga positiva porque la carga positiva es inversamente proporcional a la carga negativa. Ejemplo, acá tengo un nitrógeno positivo en los tres casos. Por lo tanto, tenemos que ver la hibridación. El primero es un híbrido SP, el segundo es SP2 y el tercero es SP3. Ya, así que por favor vayan repasando hibridación, si no, se les va a acumular una masa gigantesca de información para la prueba, así que vayan estudiando clase a clase. ¿Cuál sería entonces el más estable? Es al revés que cuando hay carga negativa. La carga positiva no quiere estar cerca del núcleo, la carga positiva quiere estar lejos del núcleo. ¿Cuál es el orbital más largo que se aleja del núcleo? Los SP3. Así que la carga positiva prefiere estar en un átomo SP3 que en un SP2 y que en un SP. Entonces, en otras palabras, vamos a decir que este de acá de la derecha sería el más estable, o sea, sería el menos reactivo. El primero sería, obviamente, el menos estable, en otras palabras, el más reactivo. bien, y el otro criterio un poco raro que mencionábamos en la lista inicial era el criterio inductivo. ¿Qué es el criterio inductivo? No es tan difícil de entender. Se le llama efecto inductivo al efecto electroatractor que ejercen átomos electronegativos a través de las redes de conectividad sigma. Ya, expliquémoslo con un ejemplo, ya, porque igual eso yo sé que suena medio abstracto. Imaginen que en la prueba yo les pido comparar estas tres moléculas que están acá, ya. La primera tiene oxígeno negativo, la segunda también y la tercera también. Entonces ustedes dicen, ¿cómo comparo estas tres si son iguales? Bueno, hay que ver el entorno químico, qué es lo que tienen. La primera tiene una cadena alquílica común y corriente, la segunda tiene una cadena con tres átomos de flúor que están lejos y la tercera tiene una cadena con dos átomos de flúor que están cerca, ¿ya? No confundan esto con resonancia, no tiene nada que ver. Los átomos de flúor atraen los electrones hacia sí, ¿ya? Entonces, en el caso del centro que vemos ahí, los electrones son atraídos hacia el flúor. Ese es el efecto inductivo, es la atracción a distancia por electronegatividad que ejercen los átomos electronegativos, como el flúor, como los halógenos. Por lo tanto, lo que hacen estos flúor es estabilizar la carga negativa porque atraen los electrones hacia sí por efecto inductivo. Mucho cuidado, esto no tiene nada que ver con resonancia, no es lo mismo, ya la resonancia era el movimiento de electrones, en este caso no estamos moviendo ningún electrón, solamente estamos ejerciendo un efecto inductivo, ¿ok? Y aquí tenemos que esto está a una distancia de uno. En el segundo caso, los átomos de flúor están mucho más cerca, están casi al lado, entonces tenemos que acá ejerce un efecto inductivo a una distancia de dos, ¿ya? Tenemos que la distancia de uno es mayor que la distancia de dos. El efecto inductivo es mayor a menor distancia. El efecto inductivo es, por lo tanto, inversamente proporcional a la distancia. A menor distancia, mayor efecto inductivo. Por lo tanto, en el último ejemplo donde los flúor están más cerca del oxígeno, la estabilización de la carga es mucho mayor, porque al atraer la carga hacia los flúor, la molécula se estabiliza dado que la carga no va a estar focalizada en un puro átomo, sino que la nube electrónica se desplaza hacia los átomos de flúor. Entonces, concluimos que la última molécula es la más estable debido al efecto inductivo de los átomos de flúor. En otras palabras, la última molécula es la menos reactiva y viceversa para atrás. Por la primera sería la menos estable, o sea, la más reactiva porque la carga negativa no tiene a dónde ir, está centralizada y amontonada todos los electrones juntos, uno encima de otro, sobre el átomo de oxígeno. Mientras que hacia abajo es como que se desinflama, por así decirlo, la molécula porque los electrones pueden a través de la red sigma desplazarse hacia el átomo electronegativo. Pero, ojo, esto no tiene nada que ver con resonancia, no quiere decir que los electrones en la práctica se muevan y migren hacia el flúor, no. Es un efecto, como quien diría un efecto magnético, como cuando uno tiene un imán potente y lo acerca a un metal, uno siente cómo el imán atrae al metal, pero no es que el metal vaya y migre y se rompe y viaje hacia el magneto, ¿se entiende? Lo mismo acá, sino que es nada más que un efecto atractor a distancia muy parecido a un efecto magnético. Ya. Veamos ahora qué pasa aquí al lado cuando hay una carga positiva. Bueno, cuando hay una carga positiva es al revés. Veamos el ejemplo entonces de la derecha. es al revés porque cuando hay una carga positiva si ustedes conectan aquí a la distancia un átomo fuertemente electronegativo, ¿qué es lo que va a hacer? El átomo electronegativo le va a quitar carga al carbono por efecto inductivo. ¿Qué significa eso? Significa que la carga positiva sobre el carbono se incrementa. vamos a tener acá un gigantesco delta más inducido por el efecto inductivo de flúor. Ya, de los tres flúor que hay acá. O sea, ya era positivo, era un carbogatión y más encima por el efecto inductivo de flúor se le añade un delta más positivo con positivo repulsión o sea, va a haber baja estabilidad va a haber alta reactividad o sea, esta molécula va a querer reaccionar con algo para eliminar para suprimir la carga positiva que hay sobre el carbono. ¿Ya? Entonces, este sería el menos estable en otras palabras este es el más reactivo. Alguien va a decir pero profesor aquí no cambia la distancia. Sí, no importa pero observen lo siguiente, vean, el que sigue a la misma distancia ya no tiene flúor tiene cloro. ¿Hay efecto inductivo? Por supuesto porque el cloro es electronegativo pero el cloro no es tan electronegativo como el flúor. El cloro por lo tanto ejerce un efecto inductivo más débil atrae pero con menos fuerza por lo tanto el delta más que se añade acá ya no es tan grande como en el primer caso se añade un delta más pequeño y delta más con más se repelen y por eso que esta molécula ya no es todavía la más estable. Y en el último caso de arriba no hay flúor ni cloro ni bromo ni nada de eso por lo tanto no hay efecto inductivo o sea es la más estable. Recuerden ya vamos a decir que esta es la más estable y eso significa la menos reactiva. y finalmente ya podemos comparar también ocupando el criterio de resonancia cuando tenemos dos moléculas más o menos parecidas podemos comparar por el criterio de resonancia ejemplo aquí tengo tres moléculas vean la primera estructura que son oxígeno anión en los tres casos en tamaño son iguales en hibridación también así que ¿cómo podemos comparar la estabilidad de estas tres moléculas? La primera puede hacer tres resonancias por lo tanto los electrones se distribuyen a lo largo de la molécula estabilizando a la molécula las cargas recuerden se estabilizan cuando se distribuyen a lo largo de una molécula mientras que cuando una carga está focalizada en un único átomo sin poder moverse de ahí esa carga es más inestable más reactiva en el segundo ejemplo solamente podemos hacer una resonancia y en el tercero ninguna por lo tanto la molécula más reactiva es la última en otras palabras es la menos estable entonces si yo quiero una base fuerte una base que capture protones químicamente hablando la última molécula sería la base más fuerte porque es la más reactiva mientras que la de arriba es la base más débil porque la carga negativa que estaba acá se ha deslocalizado por resonancia segundo segundo ejemplo aquí tenemos tres moléculas también muy parecidas entre ellas pero ahora con una carga positiva sobre nitrógeno ok nitrógeno sp2 nitrógeno sp2 nitrógeno sp2 ¿tienen posibilidad de resonancia? sí ya en la primera podemos mover la carga generando un total de cuatro resonancias ustedes después como tarea van a hacer las flechas de resonancia en todos estos casos mientras que en el segundo solamente puedo generar tres resonancias y en el primero puedo generar dos resonancias a mayor número de formas resonantes mayor estabilidad entonces la primera es la más estable o sea la menos reactiva porque tiene más formas de resonancia a mayor cantidad de formas resonantes más estable la carga se distribuye en más átomos mayor estabilidad por lo tanto bueno entonces lo que vamos a hacer ahora porque aquí vamos a entrar ahora al tema de ácido base vamos a ver algunos ejemplos antes de ver ácido base permítanme por lo tanto insertar una página entonces qué pasa qué pasa si yo les pido comparar qué pasa si les pido comparar lo siguiente y les digo cuál es la más estable ya esta podría ser una pregunta de tipo prueba un par de ejemplos y damos el otro recreo ya el módulo pasó volando ya son las 10.20 así que en 10 minutos más damos el otro recreo a las 10.30 vean el primer átomo es un átomo de boro que tiene octeto incompleto entonces ya tenemos que en ambas hay octeto incompleto por lo tanto no puedo comparar por el criterio de octeto el octeto incompleto está sobre el boro porque tiene 6 electrones de valencia y el carbono también ¿por qué? porque es un carbocatión terciario tiene 6 electrones por lo tanto ambos tienen octeto incompleto entonces no puedo diferenciarlos por octeto ¿qué particularidad diferencia entonces uno de otro? que el de la derecha tiene carga y el segundo no recuerden que en ese orden íbamos a ir vamos a ver primero si hay octetos incompletos ya si estamos empatados pasamos al criterio de cargas y para analizar el criterio de carga teníamos que después ver todo lo demás o sea aplicar el criterio de hibridación de resonancia de tamaño pero aquí es mucho más fácil porque estamos empatados ambos tienen octeto incompleto y desde el punto de vista de la carga el carbocatión tiene carga y el boro no entonces concluimos de que el carbocatión es más reactivo ya por lo tanto solo carbono tiene carga por lo tanto ya la molécula carbocatión terciario es más reactiva en otras palabras eso significa que es menos estable que quien que el boro que estamos comparando recuerden que esto es estabilidad relativa o sea es comparar una cosa con otra no es la más reactiva del universo es la molécula más reactiva de este par analizado es la menos estable respecto al boro y así hemos llegado a la resolución del problema entonces en la prueba ya se los estoy adelantando ya y en las mentorías también van a tener ejercicios así tipo prueba y en este par en este simple par tienen que pensar y analizar cuál es la más reactiva o la menos estable o les puedo preguntar al revés ya cuál es la menos reactiva o sea la más estable ejercicio 2 perdón aquí me faltó algo pensé ahí sí qué 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 Ahí se ve mejor. Bien, ejercicio 2, comparar estas dos estructuras que tenemos acá. Ya. Primero vamos a partir por el criterio de octeto. Entonces ahí ustedes tienen que, para saber el octeto, pensar, bueno, de qué el grupo es el nitrógeno. El nitrógeno es del grupo 5, por lo tanto debe tener 5 electrones de valencia y en base a eso contamos el octeto. En el primer caso ya tenemos que tiene octeto completo. Si contamos tiene 8 electrones a pesar de que hay carga positiva. Y en el segundo caso también tiene octeto completo. Así que tenemos que, en ambos casos, ya lo voy a escribir aquí al lado, en ambos casos tenemos octetos completos. En ambos. Ya, no podemos diferenciar por octeto. Segundo, criterio de carga. Los dos tienen carga. Carga positiva y carga positiva. Carga positiva en ambos. No podemos diferenciar porque uno tiene y el otro no tiene. Tercero. Observen lo siguiente. Observación. Para saber cómo los diferencio, no tengo que seguir la lista que dimos recién de manera secuencial. Mucho cuidado. Repito. Para saber cuál es el más estable, no tengo que seguir la regla que dimos recién de forma secuencial. Sino que tenemos que ser capaces de darnos cuenta cuál de los principios que vimos recién aplicar para poder diferenciarlo. Eso es lo que uno hace. Entonces, estamos comparando estas dos moléculas. ¿Qué principio aplicamos para diferenciar uno del otro? Porque en los dos casos es un nitrógeno positivo. Ok. Hay una diferencia trascendental entre uno y el otro. Vean lo siguiente. En la primera molécula, perfectamente podríamos hacer el siguiente movimiento de resonancia. Por lo tanto, en la primera molécula, estamos generando formas mesoméricas. ¿Cómo quedaría después de transformarse en resonante? Quería como CH3CH3 con los dos pares electrónicos y con una carga positiva ahí en el carbono. Y luego, podemos hacer un nuevo movimiento de resonancia donde el par pi migre, se transloque hacia esta posición de acá. Y por lo tanto, vamos a generar un total de tres formas resonantes. Y vamos a tener aquí abajo ahora la carga positiva. Tenemos entonces que estamos generando tres formas resonantes. En el primer caso, la carga positiva se está deslocalizando a lo largo de todo el sistema de enlaces dobles. Y en el segundo, pregunta, ¿podemos hacer alguna resonancia? Bueno, alguien podría decir, sí profesor, mueve el doble enlace hacia el nitrógeno. O sea, que genere esto. Así, ya con el protón, el protón y el metil. Y lo deje así. Bueno, ahí se supone que quedaría teóricamente de esa manera. Ya. Entonces, alguien podría decir, mueve el doble enlace para arriba y de esa manera también tiene resonancia. Bueno, sería un error garrafar hacer algo así porque el nitrógeno estaría quedando con octeto expandido. Por lo tanto, la estructura 2 no tiene resonancia. Es imposible hacerle una resonancia dado que el nitrógeno, repito, nos quedaría con octeto expandido de 10 electrones. Así que la segunda no tiene resonancia. La primera sí tiene. Por lo tanto, ya coloquémosle nombre a estas moléculas, molécula A y molécula B. Por lo tanto, concluimos de que A es más estable que B. Más estable. O sea, A es menos reactiva que B. ¿Profe? Sí, adelante. ¿No influye también que haya una combinación que sea SP2 en el nitrógeno 1 y que sea SP3 en el nitrógeno 2? Ya, buena observación. En este caso particular, no afecta eso porque como hay resonancia, pasó de ser SP2 a ser SP3. Entonces, no podemos ocupar el criterio de la hibridación dado que el nitrógeno no es estable a través del tiempo respecto a su hibridación. Al principio se veía SP2, pero después se transformó en un SP3 y terminó aquí abajo como SP3. Igual que el de al lado. Entonces, no podemos ocupar el criterio de hibridación, sino que prima en este caso el criterio de resonancia. Y como ley general, ya si ustedes quisieran generalizar esto para tener más certeza en la prueba, les puedo afirmar de manera inequívoca que la resonancia es más importante que la hibridación. Ya, así que si quieren lo anotan, aunque igual esto está quedando grabado. Gracias, profe. De hecho, esa era la pregunta que venía. Perfecto. Ya, la resonancia, repito, es más importante que la hibridación. ¿Ok? Bueno, son las 10 y media, pasó otra hora, así que tienen 10 minutos de recreo. Profesor, ¿profe? Sí. ¿Una consulta? Si la resonancia se sobrepone o prima sobre el principio de hibridación, ¿en cuál otro de los que nos enseñó o acaba de pasarnos, cumple el mismo principio de que uno se sobreponga al otro? Por ejemplo, el principio de las cargas formales. Las cargas formales, dijimos que a mayor número de cargas, la molécula es más inestable. No, no hay forma de generalizar, ya, porque va a depender del caso concreto que se esté analizando. ¿Ok? Así que, para todos los demás criterios, simplemente tienen que ahí pensar un poco y ver qué criterio ocupo cuando esté comparando dos moléculas distintas. Para efectos de la prueba, yo nunca tampoco les voy a colocar ejemplos tan disímiles donde no hay en qué criterio ocupar, sino que siempre se va a notar qué criterio ocupar. Va a ser más o menos evidente, ya, pero va a haber que tener un mínimo de razonamiento, ya, como en este caso, que había que darse cuenta que podíamos resonar en el primero y en el segundo no. Ok, tienen 10 minutos de recreo. Muchas gracias, profe. Ok. Gracias. Gracias. Número 3, vamos a hacer un tercer ejercicio y de ahí vamos a cambiar de tema en lo que resta de este módulo. Número 3, comparemos las siguientes dos estructuras. ¿Vale? ¿Vale? Para, de este ejemplo, tenemos que cambiar de tema enlazση. Un carboxilato, que es un ácido carboxílico que ha perdido el protón, el grupo funcional. Un ciclohexano y un átomo de flúor. En ambos casos tenemos flúor. ¿Qué ocurre en el carboxilato? En el carboxilato hay una carga negativa, así que desde el punto de vista de octeto, son ambos iguales. Ambos tienen octeto completo en todos sus átomos. Ambos tienen carga negativa menos uno en un oxígeno. Y para que no haya lugar a duda, también hay resonancia, la misma resonancia en ambos. La carga negativa se puede deslocalizar. Solamente voy a dibujarlo a modo de ejemplificación. Tendríamos que en el grupo carboxilato que está ahí, tenemos una resonancia focalizada en el grupo carboxilato. La carga negativa, no olvidar ya que el oxígeno podemos ver, el par electrónico migraría, formando un enlace pi y el enlace pi sobre el oxígeno. De esa manera tenemos que la carga negativa se ha desplazado hacia el otro átomo de oxígeno. ¿Ok? Esa es la resonancia propia del grupo carbonilo. No podemos, por lo tanto, diferenciar uno de otro por efectos de resonancia. La resonancia del carboxilato es interna del grupo. La carga negativa está deslocalizada en todo el sistema carbonílico y el delta menos está en ambos oxígenos. La diferencia es que el primero tiene flúor a tres átomos de distancia. Ya tenemos acá un átomo de flúor. Y el otro también, pero tiene hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de la electronegatividad, como el flúor es altamente electronegativo, puede ejercer un efecto inductivo sobre la carga negativa. Vamos a tener acá un efecto inductivo 1. Mientras que en el segundo caso vamos a tener doble efecto inductivo. Porque hay dos átomos de flúor. ¿En qué se traduce eso? Ya, coloquemos nombre, molécula A, molécula B. Eso implica, ya, de que en B existe mayor efecto inductivo que en A. Por lo tanto, la molécula B es más estable. En otras palabras, la molécula B es menos reactiva. Porque tiene doble efecto inductivo. La carga se desplaza a través del entramado sigma hacia los átomos de flúor. Por esa razón, la molécula B es más estable porque presenta un mayor efecto inductivo por parte de los átomos de halógeno en este caso y por eso que es más estable, o sea, es menos reactiva. Bien, a continuación, vamos a cambiar el switch ya del tema que estamos estudiando. Anoten, por favor, como título, aquellos que están también tomando apunte porque desde el punto de vista pedagógico ya es importante. Ya yo sé que ustedes dicen, bueno, ya tengo el PDF de la clase, lo puedo leer, qué sé yo, tengo hasta el video ya ahora de la clase. No, desde el punto de vista pedagógico, créanme que es tremendamente beneficioso el tomar lápiz, papel e ir anotando, escribiendo las cosas. Se genera un refuerzo mental, los conceptos van quedando grabados más intensamente cuando uno escribe algo que solamente cuando alguien lo escucha o lo ve. Cuando uno hace el esfuerzo de escribir, de hacer los ejercicios, de ir copiando, tomando apunte, eso va generando mayor concentración, va generando mayor comprensión y va grabando los conceptos a largo plazo. Así que es importante. Como les acabo de decir, escriban, por favor, ácido base. ¿Ok? Ácido base. No vamos a ver la teoría ácido base de manera de cálculos, como en química general, sino que lo que me interesa ahora es la parte estructural de la teoría ácido base de moléculas orgánicas. Solamente para que recuerden algunos pequeños conceptos, ya, un ácido es una especie que dona un cation hidrógeno, o un H+, un protón, y una base es la molécula que acepta. El ácido libera el protón y la base capta dicho protón. Eso es lo que sabemos de la teoría de Bronsted-Lowry. Lewis expandió los conceptos, y por eso es que Lewis es tan importante en química orgánica, porque ya no recurre al protón, sino que recurre a los orbitales. Para Lewis, un ácido es una especie que acepta un par electrónico desde un otro átomo, ya para formar un enlace. Acepta un par electrónico desde un átomo vecino, desde otra molécula, para formar un enlace. Entonces, en otras palabras, un ácido debe tener un orbital vacío, dice un enlace polar. O sea, de alguna manera, el ácido puede formar enlaces porque tiene una cavidad dentro de sí. Eso es lo que vamos a explicar. Por ejemplo, yo digo que el ácido bromídrico es ácido porque el protón, dado que el enlace es polar y está fuertemente polarizado, el protón tiene un delta más sobre sí. O sea, una deficiencia electrónica. Eso es un ácido de Lewis. Mientras que una base dona un par electrónico para formar un enlace. Por lo tanto, una base debe tener uno o más pares electrónicos. Concluimos que, de acuerdo a los conceptos vistos en clases, un ácido es una especie electrofílica y una base es una especie nucleofílica. Ejemplo, ya en esta reacción que ya habíamos estudiado días atrás, vemos que el par electrónico del nitrógeno se puede acoplar al orbital vacío del boro para formar un enlace. Entonces, ¿cuál es el ácido? ¿Cuál es la base? También van a ser preguntas de prueba. Les estoy adelantando como les voy a preguntar. Les voy a hacer comparar, por ejemplo, dos moléculas y la pregunta es, ¿cuál es el ácido? ¿O cuál es la base? ¿Qué tienen que hacer? Aplicar estas definiciones que estamos dando para poder saber cuál es un ácido y cuál es una base. Yo obviamente no les voy a preguntar por cuestiones de química general, no les voy a decir, ¿es el HCl un ácido? Eso ustedes ya lo estudiaron en química general, ya de que los ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico, como el ácido bromídrico, como el ácido biohídrico, como el ácido sulfúrico, como el ácido nítrico, todos esos, ¿quién lo quieran? Bueno, todos esos son ácidos inorgánicos fuertes. O sea, ellos experimentan la liberación total de un protón. Lo mismo, ya yo no les voy a preguntar si el hidróxido de sodio, ya si el hidróxido de, ¿cómo se llama? El hidróxido de litio, el hidróxido de potasio, yo no les voy a preguntar qué es lo que es eso. Ustedes saben que eso es una base fuerte, una base que libera hidróxilos, y los hidróxilos pueden captar protones. Entonces, eso ustedes ya lo saben. Yo apelo a esos conocimientos generales, ni siquiera tan profundos, ya incluso casi de PSU, de identificar algunas pequeñas moléculas inorgánicas como ácidos y bases. Y en términos generales, los fuertes son los ácidos minerales, que están acá, y las bases fuertes son los hidróxidos, y también los hidróxidos, ¿ok? Entonces, para que recuerden un poco eso, pero aquellos que se están guiando por el McMurray, estamos viendo en este momento el capítulo 1 y el capítulo 2 del McMurray, para que se vayan también guiando y vayan repasando la teoría ácido-base del texto, ya ese es el texto base. Adelante. Una pregunta, en la línea de la descripción del ácido, donde dice que deben tener espacio vacío, luego dice algo de orbital, que no entiendo qué significa, y luego lo de un enlace polar. ¿Qué es lo que dice al medio? Ah, ya dice, debe tener un orbital vacío, o sería fácilmente ocupado, es como decir fácilmente vacante ya, un orbital que no tenga electrones. o un enlace polar, dice aquí a la derecha, hacia un hidrógeno. Y cuando dice un enlace polar hacia un hidrógeno, se refiere, por ejemplo, a los ácidos minerales, como el ácido bromídrico, donde el enlace polar, hacia donde está desplazado, hacia el bromo. Por lo tanto, que queda sobre el hidrógeno, no queda un orbital vacío, pero queda un delta más. Y un delta más es como quien dice, virtualmente, una cavidad, una deficiencia de electrones sobre el protón. Entonces, a eso se refiere el ácido del uvis. Mientras que la base es al revés. Tenemos un orbital lleno, ahí, de electrones, un par electrónico, que se va a conectar a un orbital vacío del boro. El boro, derechamente, tiene un orbital vacío. El boro tiene claramente un delta más. Entonces, una base del uvis se puede conectar a un ácido del uvis para formar un enlace covalente. Ahora, vamos a hacer igual una pequeña distinción ya entre los términos ácido y base propiamente tal, ya con algunos ejercicios concretos que yo les voy a ir mostrando más adelante. El ácido del uvis, aquí vamos a reforzar la idea ya de lo que está preguntando usted recién. Dice, por ejemplo, que el ácido del uvis acepta un par electrónico. ¿Ok? Dice que el protón, ya, lo que está haciendo es aceptar, o sea, un protón, ya, porque nosotros sabemos que un protón es un ácido, lo que hace cuando un protón es captado por alguien, literalmente, está captando un par electrónico. ¿Ok? Vamos a decir de que un ácido del uvis, químicamente hablando, es lo que nosotros denominamos un electrófilo, y al revés, una base del uvis que dona un par electrónico es lo que nosotros llamábamos un nucleófilo. ¿Ok? Un nucleófilo o sitio nucleofílico, por lo tanto, es una región de alta densidad electrónica que puede ser donada para formar un enlace, mientras que un sitio electrofílico es una región con pocos electrones que, en otras palabras, quiere densidad electrónica, anhela la llegada de electrones. Ya, entonces, el ácido es un electrófilo, la base es un nucleófilo. ¿Cómo se medía la fuerza ácida ya de un determinado compuesto mediante la determinación de la constante de equilibrio? ¿Qué era la constante de equilibrio? La constante de equilibrio, matemáticamente, era el cuociente entre los productos formados de una reacción de tipo ácida dividido por los reactantes. ¿Ok? Y recuerden que la molécula de agua no se escribía en la expresión de la constante porque su valor, que por lo general cuando es disolvente es 55.5 molar, está incluido dentro del valor de la constante de equilibrio. Y lo que también hacíamos era para trabajar con una escala más amistosa, que es lo que hacían ustedes, le aplicaban menos logaritmo a esta expresión y definíamos pk su a como el menos logaritmo de la constante de acidez. Por lo tanto, como tenemos un menos logaritmo, vamos a decir que un ácido fuerte es aquel que tiene pequeños valores de pk su a. Ese es el criterio con el que más vamos a trabajar, el criterio de pk su a. Y un ácido débil es aquel que tiene un gran valor de pk su a. Y ya lo voy a aplicar, insisto, a problemas concretos. Ahora, aquí hay unas cuestiones conceptuales, ¿por qué hay que tener tanto cuidado y estudiar con tanto ahínco la teoría ácido-base de los compuestos orgánicos porque es la base de la reactividad química de muchas moléculas? Pero me interesa que lo veamos más con un ejemplo concreto. Vean lo siguiente. Aquí hay un problema de aplicación donde se pregunta hacia dónde está desplazado el equilibrio. Observen lo siguiente. La primera molécula que tenemos acá es una base, es una amina, tiene un par electrónico disponible. Mientras que el que estamos viendo a la derecha es un ácido, por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? El ácido carboxílico libera un protón que es captado por la base. Se forma así un amonio o ácido conjugado y un carboxilato al cual se le llama base conjugada. Observen lo siguiente, desde el punto de vista de la acidez, el ácido carboxílico tiene un pecaso A de 4,8, mientras que el ácido conjugado tiene un pecaso A de 10,7. Por lo tanto, los equilibrios siempre están desplazados desde la especie más ácida a la menos ácida. Partimos con un ácido carboxílico que tiene un pecaso A de 4,8. Eso significa que es más ácido que el amonio que tiene pecaso A de 10,7. Por lo tanto, el equilibrio está desplazado hacia la derecha. ¿Cómo era que se calculaba este valor de 4,8? Ya se los dije, es el menos logaritmo de la constante de acidez. Pero vamos viendo ejercicios concretos ahora ya más que seguir definiendo teoría. Entonces, anotemos ahí al margen ejercicios. Número 1. Establecer una clasificación general. Establecer una clasificación general de las siguientes moléculas. Ya. Tenemos tres moléculas distintas. La primera es una metilpiperidina, la segunda es una piridina y la tercera es un ácido benzoico. en términos generales en química orgánica, ya por muy complicada que aparentemente sea una molécula, por muy temible que se vea, vamos a decir que son ácidos por excelencia en química orgánica los siguientes. Entonces, antes de pensar en las moléculas que están aquí propiamente tal, son ácidos orgánicos los siguientes. Cualquier molécula de tipo ácido carboxílico, ¿por qué? Porque el ácido carboxílico, ya estoy omitiendo el agua ya, o la contraparte que capta el protón, ya el ácido carboxílico puede liberar un protón, así que es un ácido. Y su pk-a es cercano a 5. A mí no me interesa que se sepan todos los valores de pk-a de memoria, pero sí que retengan tres valores que yo les voy a dar, ¿ya? Entonces, siempre que vean un grupo carboxílico, ustedes concluyen de que esa especie es un ácido, un ácido orgánico, entonces, la molécula que está acá, este es un ácido, y de hecho se llama ácido benzoico. Ya, el ácido benzoico es un ácido, puede liberar un protón. ¿Qué otros ácidos orgánicos hay, ya para terminar la idea de esta generalización? Cualquier molécula que tenga conectado un grupo de tipo sulfona. Y, en este caso, este es un ácido fuerte. R es el resto de la molécula, o sea, puede estar conectado a lo que sea. Ya, acá tenemos que pierde un protón y se forma, no es cierto, un anión, ya es un ácido fuerte, por eso que no escribo constante de equilibrio, el equilibrio está completamente desplazado a la derecha, este es un ácido fuerte. Todos los ácidos sulfónicos son ácidos fuertes, entonces, en que esté conectado a un benzeno, a una cadena, a cualquier resto de molécula orgánica, este grupo funcional es un ácido orgánico fuerte. se escucha mal, ya alguien, yo sé que estaba queriendo preguntar, pero se escucha mal, así que por favor repita la pregunta. ¿Se escucha ahora? Sí. Mi pregunta es la siguiente, en el caso del tocilato o del O2 que dibujó abajo, ¿no tenía que ver en relación más que nada para el anillo? No, acabo de mencionar que independiente a lo que esté conectado, este grupo funcional sulfónico es un ácido fuerte. Sí, independiente. No hay constante de equilibrio, está 100% desplazado a los productos. Ah, ya. Ya, perfecto. Y dentro de los ácidos orgánicos, también hay otro grupo particular ya de ácidos que es menos usual, que es el de los ácidos policíclicos, pero no voy a entrar en ese detalle, me interesaría que retengan estos dos y la observación sí que les voy a dar es la siguiente, es que en la práctica cualquier molécula se puede comportar como ácido siempre y cuando tenga un protón que sea abstraíble por una base lo suficientemente fuerte. Entonces, de repente, aunque yo vea algo que no es carboxílico ni tampoco sulfónico, entonces, dicha molécula podría comportarse como ácido si yo le coloco una base lo suficientemente fuerte que pueda retirar el protón de la estructura. Ok, pero lo vamos a complementar con ejercicios concretos. Segundo, ¿cuáles son las bases orgánicas por excelencia? Las bases orgánicas por excelencia son las aminas. No confundir aminas ya con amidas una amina es cualquier nitrógeno conectado a tres átomos de tipo carbono ya donde R puede ser carbono y o hidrógeno. Por lo tanto, si volvemos al ejercicio de arriba vamos a poder clasificar fácilmente. Ahora ustedes dirán ¿por qué es una base? Porque tiene un par electrónico sin compartirlo. Criterio de Lewis. O sea, si se hace reaccionar con un protón, con un ácido, lo que va a ocurrir es que va a captar el protón para formar una estructura de tipo amonio con carga positiva y en términos generales el valor de PK SUA de una amina es alrededor de nueve. Un poco más, un poco menos va a depender del entorno químico. Pero ese es otro valor importante que quisiera que ustedes tengan en sus mentes. Los ácidos tienen PK SUA de cinco, las aminas tienen PK SUA de nueve. ¿Y por qué insisto tanto con esto? Porque las aminas son tremendamente importantes desde el punto de vista biológico. Recuerden que, por ejemplo, las bases nitrogenadas del ADN se llaman bases porque son compuestos que pueden protonarse a pH fisiológico, captar protón y nitrogenado porque tienen nitrógeno. Desde el punto de vista biológico, las bases y los ácidos carboxílicos son muy importantes. Volvamos a nuestro problema. Tenemos dos estructuras nitrogenadas al principio y, por lo tanto, son bases. La primera, la piperidina, es una base y la segunda, la piperidina, también es una base. ¿Ok? Entonces, la primera se llama metilpiperidina, la segunda se llama piridina, ya química de heterociclos, recordar algunos nombres de heterociclos. Entonces, ¿qué harían estas estructuras en un medio ácido? Respondamos la pregunta a continuación. Si ustedes someten esas dos moléculas a un medio ácido, puede ocurrir lo siguiente. En el primer caso, la metilpiperidina, si ustedes la someten, ejemplo, a un ácido fuerte como ácido clorhídrico, flecha hacia un solo lado, no de equilibrio. ¿Por qué? Porque he puesto un ácido fuerte dentro de la reacción. Siempre que uno coloque una especie o ácido fuerte o base fuerte, no hay equilibrio. La flecha va para un solo lado. O sea, el nitrógeno puede captar un protón y el enlace, no es cierto, migra hacia el átomo de cloro y por lo tanto lo que formo es una sal de tipo cloruro de amonio. Ya hemos formado una sal y el equilibrio va hacia los productos solamente. Mientras que en el segundo caso tenemos una piridina que también tiene un par electrónico sin compartir. Entonces, hagámosla reaccionar con la siguiente especie. ¿Hay algún ácido o base fuerte dentro de este par? No, porque la primera es una base débil y el segundo es un ácido débil. Por lo tanto, flecha de equilibrio. ¿Por qué? Porque ninguno es fuerte, ninguno desplaza el equilibrio a la formación de productos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? La base capta el protón y se forma un carboxilato. Tenemos así como producto un piridonio con carga positiva y un carboxilato que ha estabilizado su carga por resonancia. Recuerden que el carboxilato tiene resonancia interna. Ahora yo podría hacer otra pregunta ya y es ¿cuál de las dos bases es más fuerte? ¿La metilpiperidina o la segunda de tipo piridina? Y ahí ustedes tienen que pensar, a ver, la primera tiene un par electrónico disponible, puede captar un protón. La segunda también tiene un par electrónico disponible y por lo tanto puede captar un protón. Como no tengo más criterios de comparación, ya podemos pensar en lo siguiente, el primer nitrógeno es SP3, el segundo nitrógeno es SP2. Entonces, importante observación, marquémoslo. El primer nitrógeno es SP3, el segundo nitrógeno es SP2. Como el nitrógeno SP2 es más electronegativo que el nitrógeno SP3, significa que comparte menos el par electrónico y por lo tanto es menos básico porque no quiere ceder su par electrónico para formar un enlace. Mientras que en el segundo caso, como es SP3, es menos electronegativo y por lo tanto cede con más facilidad su par electrónico para formar un enlace, o sea, la primera molécula es más básica. Entonces, lo vamos a dejar escrito acá. Si comparamos estas dos, ya el nitrógeno SP3 es más básico que el nitrógeno SP2. ¿Ok? Bueno, ahí no se ve muy bien la imagen, permítanme escribirlo de nuevo. Ya voy a reducir un poco esto. Estamos diciendo que el nitrógeno SP3 que vemos ahí, que tiene un par electrónico, es más básico que el nitrógeno SP2 que estamos dibujando en la molécula. Mayor basicidad. Entonces, yo también les podría preguntar por dos moléculas en la prueba y preguntarles algo puntual, ¿cuál es más básico? y aplica los mismos principios que hemos visto a lo largo de la comparación de especies. Para que algo sea básico, tiene que poder compartir el par electrónico para captar un protón. Entonces, ustedes dicen, el primero es SP3, por lo tanto, sí puede compartir bien su par electrónico, pero con el segundo es SP2, es más electronegativo, por lo tanto, comparte peor su par electrónico, entonces es menos básico. De hecho, ¿cuáles son los valores de PK-SU-A? El primero tiene un PK-SU-A de alrededor de 9, que es el PK-SU-A de las aminas en general. El segundo tiene un PK-SU-A de alrededor de 5, o sea, es mucho menos básico. Recuerden, de química general, que una base a mayor valor numérico es más básica. Por lo tanto, la base de arriba es más básica que la base pirilina. Al revés con los ácidos. Un ácido contra más pequeño el valor es más ácido. Como el PK-SU-A de 5 en el segundo caso significa que el piridonio es más ácido que el piperidonio de arriba. ¿Qué es lo que que el ácido es más básico? Bien, creo que este era el primer problema ya, y ahí tenemos una clasificación general entonces de ácidos y bases. Dos. ¿Cuál es más básico de los siguientes compuestos que vamos a preguntar a continuación? ¿Cuál es más básico? y aquí tenemos una comparación bastante interesante, así que cuidado con lo que vamos a explicar ahora. tenemos un nitrógeno de tipo SP2 y arriba un nitrógeno SP3. Entonces, ya varios probablemente están pensando que la estructura de la derecha que se llama anilina es más básica. Más básica que piridina. Un segundo, detengámonos porque aquí ocurre algo. en el caso de la piridina el par electrónico que vemos acá es un par electrónico que no está conjugado. No está conjugado por resonancia. Ese par electrónico no forma parte de la resonancia interna del sistema. Pero, ¿por qué, profesor? Si podría, bueno, fíjense, si ustedes lo intentan, vean lo que se forma. Una de las maneras de poder salir de dudas es como cuando uno en matemáticas hace una demostración por el absurdo. Si uno llega a algo absurdo en el desarrollo del problema significa que lo contrario es verdad. Por lo tanto, si hacemos el análisis directo de la primera molécula y tratamos de hacerle una resonancia llegaríamos a lo siguiente. aparentemente no hay nada malo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente ustedes podrían continuar aquí con esta resonancia ficticia y aparentemente no hay nada malo porque el nitrógeno no tiene octeto expandido. Tiene un total de ocho electrones, o sea, tiene octeto completo, por lo tanto no estamos generando un nitrógeno con 10, 12 o 16 electrones, no tiene octeto expandido. El carbono abajo tampoco tiene octeto completo, solamente que es un anión. Pero esto está mal y la razón es la siguiente. El nitrógeno es SP2. Como el nitrógeno es SP2, eso significa que su geometría tiene que ser de tipo trigonal. O sea, lo que tenemos acá, ya si dibujamos así la nube electrónica para que se entienda, es que es un híbrido de SP2 de tipo trigonal. Y está bien. Así es como está dibujado en un comienzo. En el segundo caso, al hacer la resonancia, pasamos a un nitrógeno SP. ¿Por qué? Porque tiene dos enlaces, el doble hacia la izquierda y el doble hacia la derecha. Por lo tanto, eso implica que debería ser lineal de 180 grados, o sea, un nitrógeno con dos dobles enlaces tiene esta distribución. Existe, es posible, pero con 180 grados. ¿Por qué? Porque es SP y todos los SP tienen geometría electrónica lineal con un ángulo de 180 grados. mientras que acá estamos generando un supuesto SP que tiene un ángulo de enlace de 120 grados. Por lo tanto, en este caso, como estamos generando 120 grados, eso es imposible. No podemos generar resonancia del par electrónico porque nos generaría una geometría absurda. Una geometría que no es la geometría demandada por la hibridación SP. Así que es imposible que el par electrónico ingrese al sistema en resonancia. Ese par electrónico no está en resonancia. Y esto se comprueba también si es que uno ve el diagrama de orbital. Cuando uno dibuja la molécula secante al plano, ya, lo que tenemos es lo siguiente. toda la nube electrónica de tipo pi es 100% perpendicular al plano. Hasta el nitrógeno tiene un orbital P que forma parte de esta nube electrónica. Ya, o sea, lo que tenemos acá es que se forma una nube electrónica arriba y abajo. Hay una nube electrónica, una fusión de orbitales P, eso es lo que llamamos la resonancia del anillo de tipo piridina. Y el par electrónico que le sobra a la piridina está hacia afuera, o sea, no resonante. eso, no, 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 no. Eso significa que este par electrónico puede captar un protón con plena libertad. Este par electrónico es imposible que entre que se doble esta nube electrónica geométricamente, no se puede doblar y entrar en la resonancia del anillo. Por lo tanto, el nitrógeno es básico, que es lo que ya sabíamos porque es una amina. La pregunta era, ¿cuál de los dos es más básico? Hagamos el análisis ahora de la anilina. La anilina sí puede hacer resonancia. ¿Qué significa eso? Significa que la anilina puede incorporar el par electrónico del nitrógeno dentro del anillo. De la misma manera que tiempo atrás hacíamos la resonancia de un fenol en un anillo de benzeno. Vamos a tener, por tanto, que el nitrógeno queda con carga positiva y el carbono queda negativo. La pregunta es, ¿podemos seguir haciendo resonancia? Sí, el par electrónico se puede seguir deslocalizando dentro del sistema. Y por lo tanto, nótese lo siguiente, fruto de esta resonancia, el nitrógeno, ¿con qué carga ha quedado? El nitrógeno ha quedado con carga positiva. A pesar de que la carga se sigue moviendo dentro del anillo, el nitrógeno sigue quedando con carga positiva. ¿Y podemos tener una resonancia más? Sí, podemos tener una última resonancia que regenera la molécula dejando el nitrógeno neutro. ¿Ok? Como podemos ver, el híbrido de resonancia tendría la siguiente estructura. La carga se ha deslocalizado desde el nitrógeno hacia el benzeno y hemos generado un nitrógeno que la mayor parte del tiempo estuvo positivo, tiene un delta más sobre sí, y en posición orto y para, queda la carga negativa. Entonces, concluimos que dado que el nitrógeno ha quedado con un delta más, a dicho nitrógeno le es difícil protonarse. Pero, ¿por qué si es un nitrógeno de tipo base amina? Porque por la resonancia que acabamos de explicar, el par electrónico prácticamente no permanece sobre el nitrógeno, sino que se deslocaliza dentro del sistema por resonancia, y eso hace que pierda basicidad. El par electrónico, la mayor parte del tiempo está en el anillo y no en el nitrógeno. El nitrógeno tiene un delta más, y si es delta más, no va a querer protonarse con un protón que tiene carga más, porque las cargas iguales se repelen. En conclusión, ya, dejando el híbrido ahí a la vista de ustedes, En conclusión, la pyridina es más básica que la anilina. Pyridina es más básica que anilina. ¿Cuáles son los valores de peca su a? El valor de peca su a del primero es exacto 5.2, y el valor de peca su a del segundo es exacto 4.7. Queda, por lo tanto, en evidencia, recuerden que es una escala logarítmica, así que los decimales acá son significativos. Por lo tanto, queda en evidencia que la primera es más básica, porque numéricamente su peca su a es mayor que en el segundo caso. ¿Cuál es la explicación de esto? La resonancia que acabamos de ver, que nos dice que el par electrónico de la anilina está deslocalizado, y que el par electrónico de la pyridina está localizado y no entra en resonancia. ¿Profesor? Sí, le escucho. No sé si llega a este crucero anterior, pero no entendí la parte en que había un SP2, que era imposible, había algo que no se podía dar, algo de la... La pyridina, claro. Si volvemos a la pyridina, lo que estábamos explicando es que es imposible que el par electrónico de la pyridina entre en resonancia en el anillo. Porque si bien es cierto, no estamos generando un nitrógeno con octeto expandido, estamos generando un nitrógeno con hibridación SP, que no es lineal, sino que es angular. Y geométricamente, eso es imposible. Si el hibrido ahora pasó a ser SP, no puede tener un ángulo de 120, debería tener un ángulo de 180. Por eso que es imposible que el par electrónico del nitrógeno entre a la resonancia. Lo mismo lo mostramos desde el punto de vista orbital. La nube electrónica pi del anillo pyridina está deslocalizada, o sea, los orbitales pi están fusionados entre sí, mientras que el par electrónico del nitrógeno pyridínico está hacia afuera del sistema. Forma un ángulo de 90 grados respecto a los orbitales P. No se puede doblar esa nube para entrar a la resonancia. Profesor, ¿y eso pasa con todo tipo de moléculas? ¿Que si hay un par de electrónica que está afuera de un ciclo, se queda ahí, no entra en ningún momento? Siempre y cuando genere una geometría imposible. Esa es una buena observación. Hay casos en que sí puede entrar, y podría yo citarles algunos, miren. Sí, porque no me veo capaz ahora mismo como de determinar cuál es el ángulo de cierta geometría como de memoria. No, no, pero es que aquí, miren, no se trata de que se aprendan todas las geometrías a vida y por haber. Por ejemplo, yo no les he pasado las geometrías exóticas de los elementos de transición, o las geometrías más raras como la octaédrica, la bipiramidal, la forma de T, etc. Ya, mi intención no es que ustedes sepan todo eso de memoria, pero que sí puedan pensar y razonar con las tres más importantes en química orgánica que son la hibridación. SP3, SP2 y SP. Y esas se las tienen que saber. O sea, tienen que saber que un híbrido SP3 es un tetraedro con un ángulo de enlace de 109,5. Un híbrido SP2 es trigonal plano con un ángulo de enlace de 120. Un híbrido SP es lineal con un ángulo de enlace de 180, que es lo que estábamos utilizando acá para analizar este problema. Entonces, yo no les voy a pedir todas las hibridaciones y ángulos que se los sepan y los puedan aplicar, sino básicamente los tres que les acabo de mencionar. Esos se van a preguntar en la prueba. El SP3, el SP2 y el SP. Ya, así que eso repásenlo y tienen que saberse los ángulos de esos tres, que son 109,5, 120 y 180. Y no hay más. Ya son los únicos de relevancia para la química orgánica. Al menos para lo que vamos a ver a lo largo de todo este curso. Entonces, hay algunos ciclos que sí, donde el par electrónico sí puede entrar. Pero miren, pero ahí nos saldría un poco el tema ya. Así que mejor tratemos de aplicar y más adelante, porque vamos a tener que ver en un capítulo lo que se llama aromaticidad. Ahí vamos a ver ejemplos concretos de moléculas con resonancia de parte de un heteroátomo. O sea, el heteroátomo se incorpora el par electrónico a la resonancia, pero dejémoslo para el apartado de aromaticidad, yo no se los voy a preguntar ahora. Entonces, problema 3 creo que sería ahora. A ver, déjenme ver si efectivamente el 3 o no. Sí, ya, problema 3. Un segundo. Ya estamos comparando solamente ácido-basa. Si yo les voy a preguntar, pequeños pares de moléculas donde ustedes tienen que ir razonando e ir comparando. ¿Comparando qué cosa? Por ejemplo, el siguiente problema que les voy a mostrar ahora. ¿Qué creen ustedes que puede pasar ante esta situación en particular? Bueno, tenemos que pensar un segundo y ver que la primera molécula que está acá es una amina. Por lo tanto, si es una amina, eso significa que el nitrógeno tiene ahí un par electrónico y es una base orgánica, una base orgánica débil cuyo valor de pk su a es 9 aproximadamente. Ya esta sería la piperidina. La piperidina tiene un valor de pk su a de alrededor de 9, ¿ok? Es una base orgánica débil. Mientras que el NAH, química general, ¿qué es lo que es eso? El NAH es un hidruro. ¿Qué era un hidruro? Un hidruro era un N-más conectado a un H-. Cuidado, a un H-menos, no a un H-más. O sea, química general, un hidruro es un, ¿qué cosa? Una base fuerte. Y como es una base fuerte, si nosotros vamos a una tabla de pk su a, vamos a ver que su pk su a es del orden de 25. O sea, a mayor pk su a de una base es más fuerte. Al revés para los ácidos, ya lo mencioné delante. Un ácido contra más pequeño, el pk su a, es más fuerte. En las bases, contra más alto, el pk su a, es más fuerte. Concluimos, por lo tanto, de que la reacción, dado que hay una especie fuerte en el par, va irreversiblemente hacia la derecha. Como es una base fuerte, ¿qué es lo que puede hacer? Puede captar un protón de la especie débil. Ahora ustedes dirán, pero profesor, usted tiene dos bases. Sí, una es una base débil y la otra es una base fuerte. Por lo tanto, aplica el principio que mencionábamos de que una especie se va a comportar dependiendo a quién tenga al frente. La base fuerte, lo que va a hacer es captar un protón. Entonces lo voy a escribir acá. Por lo tanto, esta va a captar protón. ¿Por qué? Porque es una base fuerte y va, por lo tanto, a obligar a la especie débil a ceder un protón. Entonces, ahora cobra sentido y ustedes se preguntan, ¿y de dónde saco el protón? del enlace más débil. Desde el punto de vista de la energía, tenemos que los enlaces carbono-fluor son los enlaces más fuertes que existen. También los enlaces carbono-carbono son fuertes. También los enlaces carbono-hidrógeno. Y eso es más fuerte que los enlaces heteroátomo-X hidrógeno. Donde X, entonces, es un heteroátomo. ¿Por qué? Porque un heteroátomo es más electronegativo, por lo tanto, desplaza más el enlace hacia sí, debilitando esta conexión. Siempre, por lo tanto, que haya que sacar un protón de una molécula orgánica, va a salir el protón que está conectado al heteroátomo. Entonces, el hidruro capta el protón de el NH formándose un anión nitrógeno. Entonces, concluimos que, y aquí lo voy a dibujar, el hidruro puede captar el protón y se va a formar un anión piperidino. Ya voy a dibujar aquí mismo arriba los productos en el espacio que tenemos. se formaría un N-. ¿Ok? Y obviamente, ya química general, cuando un hidruro capta un protón, el H-, al mezclarse con el H del NH, ya, un protón unido a otro protón, ¿qué es lo que forman? hidrógeno y hidrógeno gaseoso. Por eso que esta es una base tan fuerte, porque genera un producto que es altamente estable y que es volátil, que escapa de la reacción. Así que el equilibrio se desplaza 100% hacia la derecha. ¿Ya? En este caso, ya vuelvo a repetir para que no quede lugar a dudas. Sí, son dos bases, una base débil y una base fuerte. Por lo tanto, el principio es la especie fuerte es la que predomina y manda en la reacción. La especie fuerte es la que obliga a la especie débil a comportarse como la contraparte. O sea, en este caso, la especie fuerte, el H-, le va a captar un protón de alguna parte a la piperidina. Ya, entonces, el problema estaría así resuelto. Lo que se forma acá es un N- más hidrógeno volátil. Bien, cuatro. Gracias. Acá tenemos un alcohol orgánico, un alcohol isopropílico, que lo estamos haciendo reaccionar con un ácido clorhídrico. Los alcoholes son un caso particular. Los alcoholes son anfóteros. ¿Por qué? Porque el alcohol no es ni ácido ni base. El alcohol es una especie neutra y por lo tanto su comportamiento es anfótero. Significa que se va a comportar según el medio de reacción o como ácido o como base. Como aquí hay un ácido clorhídrico que es un ácido fuerte, eso significa que va a liberar un protón que necesariamente lo puede captar el alcohol y de esa manera vamos a tener que el producto de equilibrio va a ser un alcohol protonado, pero como el alcohol es un anfótero, esto es un equilibrio químico, o sea, se puede devolver la reacción porque el alcohol no va a protonarse de manera permanente, este no es el estado normal de un alcohol, un alcohol es un anfótero, un alcohol no es una base, se está comportando como base porque acá tenemos un ácido en el medio de la reacción, se puede protonar y se va a liberar cloruro. Entonces, hemos encontrado los productos de la reacción. Mucho cuidado únicamente ya en marcar bien los pares electrónicos y determinar la carga que queda sobre el oxígeno. Eso es parte del problema porque en alguna selección múltiple podrían haber muchas opciones no válidas como por ejemplo un oxígeno sin el par electrónico, un oxígeno sin la carga negativa, etc. Así que mucho cuidado ya tienen que darse cuenta cómo queda el oxígeno después de captar un protón. Bueno, aquí no lo estoy dibujando pero claramente el halógeno que es del grupo 7 va a quedar con 8 electrones de valencia en torno a 7. 5. 6. A ver, aquí en realidad si somos más puristas esto quedaría así. Sí, efectivamente en el caso anterior el ácido clorhídrico, al igual que todos los ácidos minerales, son ácidos fuertes. Recuerden química general, ácido clorhídrico, bromídrico, yo hídrico. Ya di una lista también en la diapositiva anterior, donde incluíamos el ácido nítrico y el sulfúrico, que también son ácidos fuertes. Bien, problema número 5. Determinar el producto de esta reacción. Más que determinar los estados de equilibrio, a mí me va a interesar que ustedes sean capaces de comparar moléculas y determinar cuál es ácido, cuál es base, cuál se va a comportar como ácido, cuál se va a comportar como base. ¿Cuál es nucleófilo? ¿Cuál es electrófilo? En otras palabras, en términos un poco más amplios de la palabra. Fíjense, la primera molécula llama la atención porque tiene un átomo de litio, Li, y la segunda es una acetona. ¿Qué significa eso? Si hay un metal conectado a carbono, los metales son positivos. Entonces lo primero que vamos a hacer es desarrollar esta estructura de Lewis. Esta estructura de Lewis, ya si la desarrollamos, sería 2, 3, ya porque sería CH2 y 4. CH2, ahí llevamos 3, y CH2. Como hay un átomo de litio, eso significa que este es un compuesto iónico con la siguiente estructura. Tiene un carbono negativo y un metal positivo. Es un compuesto órgano metálico. Se denomina butylitio. Y como compuesto órgano metálico, quiero que ustedes piensen ahora. El carbono, que es el átomo más importante de la molécula, ¿qué comportamiento va a tener si tiene carga negativa y un par electrónico libre? O sea, en otras palabras, es un carbañón primario. Recuerden que los carbañones, ya los carbañones, son átomos de carbono con una carga negativa sobre sí. Y eran inestables porque el carbono no quiere estar negativo, los heteroátomos quieren estar negativos, no el carbono. Entonces, esto va a ser muy reactivo. Como tiene carga negativa, como tiene un par electrónico, es un nucleófilo. En otras palabras, desde el punto de vista de la teoría de Lewis, esto es un nucleófilo, o sea, ¿quién es lo que es? Es una base fuerte. Perfecto. Entonces, encontramos primero cuál era la especie básica o ácida. Ya, en este caso, esto es un nucleófilo, por lo tanto, se va a comportar como una base fuerte. Ahora, piensen ya con respecto a la molécula que tenemos ahí al lado. Ustedes dirán, eso que está al lado no es un ácido. ¿De dónde va a ceder un protón para poder llevar a cabo la reacción ácido-base? Y aquí es donde entra en juego el razonamiento. Nada más que pensar un poco en base a los criterios que hemos visto recién. Como, por ejemplo, que este compuesto tiene resonancia. Y por lo tanto, queda un oxígeno negativo y un carbono positivo. Segundo, dado que el oxígeno es negativo, es por lo tanto un oxígeno electroatractor. El oxígeno tiene electronegatividad 3,5. El oxígeno puede ejercer un fuerte efecto inductivo en los protones vecinales. Por lo tanto, ustedes ahora tienen que pensar, ¿dónde hay protones en las cercanías del oxígeno? Directamente ahí no, porque ese es un carbono carbonílico. Pero en las posiciones alfa, recuerden que si uno lo numera esto por letra griega, sería posición alfa, posición beta, y finalmente aquí abajo posición gamma. En las posiciones alfa y protones, en la beta y en la gamma también. Pero como el efecto inductivo depende de la distancia, o sea, a menor distancia, mayor efecto inductivo, el efecto inductivo se va a sentir mucho más fuerte en las posiciones alfa. O sea, lo que estamos diciendo es que los protones que están en esta posición, experimentan el efecto inductivo del oxígeno. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿qué les ocurre a los protones de la posición alfa? Los enlaces se polarizan más intensamente. El enlace carbono-protón se polariza más intensamente por el efecto inductivo del oxígeno. En otras palabras, el enlace carbono-protón alfa se debilita. Por lo tanto, concluimos de que los hidrógenos alfa se van a comportar como ácidos. Los hidrógenos alfa son ácidos. Cuando yo digo así a seca ácido, no estoy diciendo que sean ácidos tan fuertes como el ácido clorhídrico, como el ácido sulfúrico. No, lo que estamos diciendo es que van a tener comportamiento de ácido en esta reacción. Entonces, lógicamente, podemos concluir de que el carbono negativo capta un hidrógeno de la posición alfa. ¿Cuál hidrógeno, profesor? Bueno, cualquiera, porque son idénticos, la molécula es simétrica. Cualquier hidrógeno de la posición alfa, hay cuatro, tiene igual probabilidad de ser captado por el butyl-litio. El grupo butyl, estrictamente hablando, es el que puede captar un protón y se va a formar de esa manera un carbanión. Entonces, fruto de esta reacción, voy a continuar con la flecha acá, vamos a tener CH2 y después CH3. O sea que estamos formando butano. ¿Qué es el butano? Un gas. Por lo tanto, escapa de la reacción. Y estamos formando un anión. Voy a omitir ahora los hidrógenos, ¿ya? Y ese anión, es un anión además estable, porque se puede estabilizar por resonancia. Y a esta especie, que acabamos de formar, ya estabilizada por resonancia, se le llama enolato. Entonces, en resumen, ahí está resuelto el problema, ahí tenemos los dos productos. Se forma como producto butano, que es un gas, y un enolato o una acetona, que ha perdido un protón de la posición alfa. Llegamos así al final de la clase. Gracias.